muy buenos días amigos muy buenos días gracias por acompañarnos en esta mañana ya de miércoles 2 de noviembre día de muertos ahorita platicaremos sobre esta celebración mexicana mi nombre es Antonio Gaitán les saludo a través de la radio estamos ya transmitiendo en Santiago para pasquear unos minutos más tremenda 96.5 del FM y por supuesto también a través de televisión canal 15 señal abierta megacable cosmocable y también a través de las redes sociales estamos en Facebook noticieros Garza Limón Durango y en órale que chiquito ahí nos puede usted acompañar sintonizar en cualquier parte del mundo por supuesto para estar interactuando de lo más importante que está pasando en el mundo en México y por supuesto en Durango le comentaba que hoy es día de muertos bueno el día de muertos de entrada es una tradición mexicana eso trasciende con el tiempo y es una creencia de lo que es el regreso de nuestras de nuestros seres queridos de las ánimas que regresan este día a visitarnos así que es por eso que se ponen altares de muertos en donde está la fotografía de papá mamá hermano hijo bueno de aquella persona que se ha adelantado y le ponemos lo que a ellos les gustaba algún algún guiso alguna golosina algún cigarrito el refresco la chevechita la bebida lo que a ellos les gustaba lo que ponemos en el altar de muertos porque es porque ellos vienen ellos vienen de regreso a visitar a sus familiares y bueno la tradición se ha vuelto realmente un espectáculo en diferentes partes del país incluso tenemos visitantes internacionales que vienen algunas zonas para ver cómo se adorna y cómo se arregla con grandes colores flores aromas sabores y música lo que es el día de muertos en méxico ahorita platicaremos un poquito sobre esta celebración porque le tengo esto lo compartió mi compañera de perla en guadalupe victoria ella nos tiene información de unos niños que cantaron la llorona y decidí compartirles este vídeo abril el noticiero porque lo hacen excepcionalmente muy pero muy bien así que saludos a todos los peques que también hoy están pues celebrando hoy hoy es día y nabil no hay clases están dormidos los niños hambre yo que les voy a poner su vídeo a los niños de guadalupe victoria hombre despierten al chamaco si es de los que por ahí este fueron de los que grabaron la llorona y lo estuvieron cantándole en el panteón despiértelo porque te vamos a pasar el vídeo el vídeo de los niños y bueno es una mañana fría por cierto bastante bastante fría en durango capital bueno está de seis grados centígrados aunque la temperatura nos dice que está alrededor de cuatro grados centígrados y te vendrá nuestra compañera anay a darnos un poquito más de información en cuestión del clima de que nos espera en las próximas horas y por supuesto en los siguientes días siendo las seis de la mañana con treinta y cinco minutos les comparto disfruten a estos niños que lo hacen realmente muy bien lo compartieron a no sabes quién lo compartió estaba yo estaba yo mal con el dato lo compartió el gobierno municipal de guadalupe victoria la llorona una canción popular mexicana originada de la región del ismo en tehuantepec nuestros niños en guadalupe victoria le interpretan como nadie más me gustó mucho a ver vamos con esto que compartió el gobierno municipal de guadalupe victoria saludos a los peques que salen en este vídeo aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte y pero 2 y Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Hermoso buen día, amada llorona que la Virgen te creí. Hermoso buen día, amada llorona que la Virgen te creí. Ay, dormí ahí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, dormí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Bien, pues, ahí está el video, ahorita lo compartiremos, lo digo, está en el, lo compartió el gobierno municipal de Guadalupe Victoria, que encabeza el alcalde David Ramos. Saludos a los niños, lo hicieron, y lo hacen, excepcionalmente bien. Jenny Avila dice que no nos vemos en Megacable, muchachos. ¿Me checan Megacable, por favor, soteo? A ver qué fue lo que sucedió. Y Liana Rosales me dice lo mismo, no está en Megacable, mi Tony. Edgar Vera, Tony, no está en señal abierta, mi Tony. Ah, caray, no estoy en tele, muchachos. No, no estoy en tele, ni en Megacable, ni en tele. O sea, estoy solamente en Facebook, solamente en redes sociales y radio en Santiago Papasquearo, ¿no? Bueno, Edgar Vera, ahorita lo checamos, gracias por el reporte, qué situación tan inusual, ¿no? Que tenemos problemas. Rolando Fernández Barrera, buenos días, ¿cómo estás? Rolando dice, saludos a mis amigos de Protección Civil en Xuchil. Estaremos presentes hoy en el Panteón, sí, saludos a todos los elementos de Protección Civil. Hoy, hoy es día inhábil para muchos, pero hoy es día de mucho trabajo para otros más. Entonces, saludos para todos ellos, policías, Cruz Roja, Protección Civil, inspectores municipales, policías municipales. Miriam Amador, hola Miriam, saludos para Corey y Kevin, saludos para ustedes. Vamos a una noticia preocupante, sí, porque cuando hablamos de meningitis, es una enfermedad peligrosa, ¿eh? Esta enfermedad es o bacteriana o a través de lo que viene siendo algún tipo de medicamento contaminado. El caso es que la meningitis se considera como una enfermedad debilitante y que en algunos casos deja secuelas a las personas y en situaciones graves, lamentablemente, la muerte. Es una enfermedad grave. Se confirmó ayer por la Secretaría de Salud de Durango, siete casos, siete mujeres jóvenes que lo que tienen en común es que estaban embarazadas, llegaron a una clínica particular a aliviarse y se contagiaron. Diferentes hospitales, de ahí la terrible alerta de, ¿y qué pasó, no? Tristemente, de las siete jóvenes mujeres mamás enfermas, tres están graves y una lamentablemente falleció. Así lo informó la titular de la Secretaría de Salud, la doctora Ira Sema Kondo. Buenas tardes, nos encontramos reunidos el día de hoy. El doctor Moisés Nájera, comisionado de la COPRISED, el doctor Martínez Favela, director del Hospital General de 450 y el doctor Fernando Loera, director del Hospital Materno Infantil. Informarles que tenemos detectados casos de meningitis aséptica que han estado ingresando al Hospital Materno Infantil y referidos al Hospital 450 para su tratamiento. Estos casos coinciden en que son mujeres jóvenes con el mismo antecedente de haberse realizado un procedimiento obstétrico en hospitales particulares. Se están estudiando los casos. Al día de hoy tenemos registradas siete pacientes que han ingresado con nosotros, de las cuales un fallecimiento, tres casos graves que tenemos al día de hoy y bueno, las demás en vigilancia. Comentarles que se atendió ya desde que se tuvo conocimiento del tema por parte de la COPRISED, se realizaron verificaciones sanitarias a los diferentes hospitales en los que tenemos conocimientos que se han realizado estos procedimientos quirúrgicos que se tienen como antecedente en común de todas estas pacientes. Las tenemos con un diagnóstico de meningitis aséptica y el día de mañana tendremos por ahí la verificación sanitaria por parte de la COPRISED, también en varios de los hospitales identificados que han tratado a estas pacientes. Bien, nos falta información. Desafortunadamente esta no fue una rueda de prensa. Cuando se da a conocer que hay mujeres enfermas de meningitis, no convocan a los medios de comunicación, lo que hace la Secretaría de Salud envía un video, un comunicado y no permite los cuestionamientos, lo cual es grave. O sea, obviamente hay dudas. ¿Qué hospitales? ¿Hay más casos? Dicen que en el IMSS no, que en el IMSS tampoco, que el sector salud. Entonces, ¿qué es lo que está provocando que nuestras jóvenes mamás nos estén enfermando? Hay todavía dudas. Hoy las autoridades federales harán una revisión y esperemos que ya después de esta revisión nos puedan dar un poco más de información, porque se especula mucho que son más los casos y que el brote no sólo es en los hospitales privados, que hay incluso otras infecciones, hasta en el propio 450. Entonces, esperemos que hoy las autoridades no sean tan herméticas en un tema tan serio como es este brote y estos contagios, porque ya hay una muerte. Trata de una mujer que trascendió, una mujer de Tepehuanes, que deja cuatro niños en orfandad. ¿Hay responsables? ¿Quién? Bien, mire, lo que sí hay una recomendación. Resulta que las cuatro mujeres, perdón, las siete mujeres contagiadas con meningitis tienen algo en común. Llegaron a los hospitales privados a aliviarse y a las siete les pusieron lo que viene siendo un bloqueo. Si a usted lo han operado, es un bloqueo, que te colocan una anestesia y te adormece en la parte baja del cuerpo. Las siete tienen ese mismo tratamiento. De ahí que ahorita la recomendación es que no hagan esa práctica a las pacientes. Hacer hincapié que de las pacientes que tenemos nosotros actualmente conocimiento, ninguna de ellas se ha realizado el procedimiento quirúrgico previo en los hospitales de servicios de salud. Todas ellas provienen de hospitales particulares. Estamos en el estudio del abordaje de los casos. Se está también ya conformando un comité para el estudio de estos casos, conformado por representantes de las diferentes instituciones de salud, así como de los hospitales particulares. Y, por supuesto, con participación de COPRICET y del equipo de epidemiología de servicios de salud, así como los expertos en neurocirugía y los neurólogos, que son los que están a cargo de estas pacientes. Las recomendaciones que se van a emitir por parte de servicios de salud y de COPRICET son, por el momento, suspender aquellas cirugías que implican un bloqueo, que es el procedimiento para anestésico, que se tiene registrado como que es el que se ha ampliado en común en todas estas pacientes y que pensamos que por ahí puede haber una etiología causante de esta enfermedad. Es una sugerencia. Les repito, mañana se realizará la verificación sanitaria por el área de prevención de riesgos sanitarios de la COFEPRIS. Y, bueno, pues ya nos irán marcando también las recomendaciones. ¿Qué doctor? ¿Qué anestesiólogo? ¿Qué hospitales? Muchas mujeres o pacientes dicen, oiga, hasta que me aclaren cuál es la fuente del contagio, necesito saber. ¿No? Pero le digo, no fue una rueda de prensa, fue un video que enviaron por parte de la Secretaría de Salud. Sin embargo, pues seguimos investigando sobre esta situación. En Durango, en Durango recientemente fue asesinada una mujer. Hoy sabemos, asfixiada y luego su cuerpo abandonado en una cajuela hasta que entró en estado de putrefacción. Y fue cuando las autoridades localizaron su cuerpo, mientras los sospechosos de haberla asesinado, pues se dieron a la fuga. El esposo y el cuñado. Los feminicidios en Durango, pues siguen aumentando. Uno de los principales problemas que tenemos es la violencia en contra de la mujer. ¿Y sabe por qué en México y en Durango matan a las mujeres? Porque lo hacen, porque lo pueden hacer, porque hay impunidad. Por eso hay tanto delito en este país. Por eso hay tanta violencia en Durango. Porque no pasa nada. Golpean a una mujer y no pasa nada. Matan a una mujer y se dan a la fuga. Las autoridades. Sobre esta situación de la violencia extrema en contra de la mujer, platicamos con Elier Flores Salas, quien es presidente del Observatorio Ciudadano. Durango impune. Mira, yo creo que la postura del Observatorio Ciudadano sobre el feminicidio que acaba de acontecer aquí en nuestra capital, pues es una línea sobre que se resuelva. Exigimos a nuestras autoridades apliquen el tema de justicia. En este caso, creo que Durango cuenta con una sociedad sin respuestas. Esto está marcando una sociedad dolida. Creo que es momento de generar respuestas. Más que buscar estrellitas o buscar ciertas actividades que no dejan nada de fondo. Nada más es una forma que se está buscando. La sociedad tiene pendientes, tanto en el tema de desarrollo económico, como en otros tantos, el tema de justicia. Ahora, no es solamente este caso que vamos a estar, bueno, pues siguiendo con oportunidad para que se resuelva y para que haya una aplicación justa respecto a la integración de todas las evidencias que se encuentren, sino también a aquellos casos que están pendientes, porque la violencia contra la mujer ha ido en aumento en el Estado. Así lo indican los datos, de acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en donde el feminicidio, las violaciones, la violencia familiar se han incrementado de forma alarmante. Son los índices delictivos que más van a la alza en Durango. Y en este sentido, bueno, pues creo que como sociedad tenemos que ser muy puntuales de que Durango necesita este tema de respuestas. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que ve lo anormal como de manera normal y eso no está bien, ¿no? ¿Las respuestas serían en qué aspectos que necesita el violencia para no caer en esos temas de violencia? Bueno, hay mucha respuesta en la sociedad que no llega sobre el tema económico, sobre el tema de justicia para aquellos que han evadido la justicia por mucho tiempo, no solamente en la administración pasada, sino también en la anterior. Hay mucho recurso que no se ha recuperado, hay tema de justicias pendientes en mujeres que han sido violadas, hay carpetas de investigaciones en las cuales se puede revisar de acuerdo al mismo censo que emite el Secretario Ejecutivo que cada año están cerca del 90% de todas las carpetas de investigación sin resolver. En Durango tenemos una alta impunidad de cada 100 delitos que se cometen, 96 no se denuncian, el 4% que sí se denuncia solamente de todos ellos, vamos a llamarlo así, de ese 4% ahora sí lo contextualizamos como un 100, de ese 100, 3 denuncias se resuelven y 97 no, el porciento. Hay crisis en Durango, tenemos crisis y crisis serias, vamos a otros temas, ¿tienen frío muchachos? ¿tienen frío? ¿sí? Pues hoy no, ayer estuvo más frío. Bueno, déjenme decirle que la NASA, no es algo que estemos inventando, la NASA, en sus registros climatológicos, dice que los inviernos se están haciendo más cortos y menos fríos. Sí, de pronto cae una heladota, ¿no? O un tema de una nevadota en alguna parte del mundo, pero la realidad es que los inviernos se están haciendo más chiquitos y menos intensos. Antes había heladas desde septiembre, hoy y ahorita las heladas, pues bueno, se presentaron algunas en octubre, pero no tan fuertes. Se espera, pues que la temperatura, el frío también es importante, o sea, todo es importante, a final de cuentas hay un equilibrio. Pero debido al cambio climático, esto se está desajustando totalmente. Hay una fruta que está en riesgo por el cambio climático, y es que sus árboles necesitan frío para descansar, recargarse y pum, aventar flores en la primavera. Estamos hablando del manzano. Hoy la manzana está amenazada por estos inviernos cálidos. ¿Qué hacen los productores? Usan químicos. Usan químicos para engañar al árbol, ¿no? Son compensadores de frío. Afortunadamente ya se está hablando de compensadores de fríos orgánicos, porque ahorita el que están usando el químico, pues atenta contra la salud humana. El tema de la manzana es un tema muy álgido, sobre todo para Durango. Entre otras cosas, porque para producir manzanas se requiere un clima frío. Sí. Y si hablamos, contextualizando el tema, si hablamos de cuándo inicia o cuándo iniciamos el ciclo de la manzana, pues es justamente ahorita. La gente dice, bueno, pues ya no hay manzanas en los árboles. Pues no. Pero ahorita es cuando ya empezamos a trabajar en la post cosecha. Y desde hace por lo menos 20 años, entre 20 y 25 años, el clima ha cambiado y se ha hecho más cálido. La manzana, a pesar de que es un cultivo que se adapta a climas templados, fríos, y vaya, se puede decir que en cualquier rincón de los cinco continentes hay plantaciones de manzana, cada vez es más problemático acumular frío. Las variedades antiguas, estamos hablando de variedades de hace 50, 60, 70 años, pues requerían mil, mil, cien unidades fríos, no horas. Son diferentes. Y en este punto que decía yo del invierno, que es importante para que acumule el árbol suficiente frío para que pueda brotar, nosotros lo hemos compensado a través de los años con un producto que se llama cianamida hidrogenada. No digo marcas, para no quemar empresas. Y ese ha sido el gol estándar. Ese es el que nos ha permitido tener una brotación eficiente, más o menos eficiente, más o menos homogénea, como sucedería, por ejemplo, en lugares de mucho frío, como es Chihuahua, como es Chile, como es Washington, y estar de igual a igual. Eso permite que nosotros tengamos un bloque de floración, un tiempo de floración no mayor de 15 días. En saludos al doctor, cardiólogo y productor de manzanas de Canatlán, Ramón Delgado. Voy a una pausa. Ya está lista mi compañera Anay. ¿De quién es disfrazada hoy, Anay? No. ¿Pilar, de quién es disfrazada hoy? Igual. Igualito, de Pilar Aguilar. Órale, ahorita en el pilón tiene disfrazada. Bueno, vamos a la pausa. Sanita, nada que ver con la manzana por ahí que nos compartió. ¿Hay manzana pirata en el mercado que dice Canatlán y no es de Canatlán? Bueno, la piratería es no necesariamente que no sea de Canatlán. Lo que pasa es que sucede un fenómeno en todo el mundo de que los consumidores, por ejemplo, en Argentina de manzana. Estuvimos hace cinco años allá en Buenos Aires. Sí. Y igual, íbamos al supermercado y veíamos pura manzana chafa. Y les decía, bueno, ¿y dónde está la... No, no, pues aquí, no, pues esto es lo que hay. Igualito que en Durango, ¿sí? Porque aquí hay un almacén, un super... Sí. ...que le compra manzanas a la integradora. Sí. Es de Chihuahua y está en varios puntos caros. Economía mexicana tiene su mejor desempeño desde abril. Creció 1% en agosto. Soy Javier Ocampo y esto es Economía. La actividad económica en México mostró su mejor desempeño en cuatro meses, de acuerdo con los resultados divulgados en la mañana de este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. En el octavo mes del año, el indicador global de la actividad económica que da seguimiento mensual a la economía mostró una variación de 1% en su comparación mensual. Lo anterior supuso su mejor desempeño desde abril pasado cuando el crecimiento del mes fue de 1.2%. El dato es mejor a lo que la Inegi previó en el indicador oportuno de la actividad económica de un crecimiento mensual de apenas 0.1%. En su comparación anual, la economía mexicana arrojará un crecimiento de 4.7%, el mayor desde julio de 2021, cuando notó una variación del 7.7%. Nosotros cada vez somos más presas de las agrotecnologías, pero también de los productos milagro, como pasa en la medicina. Ahora hay medicinas para el cáncer, hay medicinas para curar la diabetes y todo, hasta para embellecer. Igual en el campo, ahora la industria ha crecido mucho y ahora nos ofrecen muchos bioestimulantes, amarradores, fitorreguladores, bla, 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 bla. Y nos vamos en esa dinámica y gastamos y gastamos y gastamos. Y ahora para producir un kilogramo de manzana, y aquí viene otro tema, nosotros cada vez invertimos más dinero, ocho pesos por un kilo. Jamás a mí se me ocurriría abandonar las filas de mi partido para abanderar otra causa. Soy un enamorado total de la doctrina del revolucionario institucional. Llevo estos tres colores tatuados en la mente y en el corazón. Y no confío en la gente que transita de un partido a otro. ¿No confíes? ¡Pilar Aguilar! ¡Pilar Aguilar! ¡Pilar Aguilar, buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¡Hola, querida Anai! ¡Hola, Toño! ¡Buenos días! ¿Y cómo has estado? ¡Muy bien! ¿Qué me cuentas? No me he ido de Catrina, pero al rato. Al ratito, ¿sí te vas a agarribolear? De la carita. De la carita. Ah, es que sí, es que es el Día de Muertos, ¿no? Es el Día de Muertos, las Catrinas, pues las flores tan características. Sí, sí, sí. Ustedes se van a ir a visitar familiares, pues que la pasen súper bien, que recuerden con gusto y con amor a todos sus seres queridos. Hoy se esperan no menos de cien mil personas en el Panteón de Oriente. Sí, bastante. Una cantidad impresionante. Le mandamos saludos a la gente de Protección Civil, de Seguridad Pública Municipal, Vialidad, Cruz Roja, todos aquellos que van. Y están atentos a que todo salga bien. Inspectores municipales también acuden, obviamente, a cuidar de que las cosas transiten de la manera más segura. Demasiados comerciantes. Muchos comerciantes. Muchos comerciantes. En el Panteón de Oriente, solamente en ese panteón. Y es que sí, el Día de Muertos es una fiesta mexicana, es parte de nuestras tradiciones, según las creencias de nuestros antepasados y que esta creencia perdura. Vienen a visitarnos las ánimas de nuestros seres queridos. Sí, pero los de otros países que saben cómo, pues nosotros recordamos a nuestros seres queridos, sí es como un poquito difícil de comprender cómo nosotros los recordamos bien. Felices, contentos con las cosas que les gustaban, llevarle comida al altar. O sea, son demasiadas costumbres diferentes. Claro. Porque hasta los que son realmente americanos de Estados Unidos se sacan de onda de por qué hacen eso. ¿Qué onda con los mexicanos? Sí, ¿por qué hacen eso? Y su altar, y su música, y sus colores, y sus flores. ¿Por qué celebran la muerte? Nosotros no criticamos sus costumbres, entonces que no critiquen las de nosotros. ¿A ti qué te gustaría ya, bueno, que cuando tú estés como una ánima y regreses, que te pongan en tu altar? ¿Qué es lo que te gusta? Que nadie se vista de negros. ¿Que nadie se vista de negro? Que nadie se vista de negro. No, pero que te pongan ahí, ¿qué? Ah, que me pongan. ¿Una caguama o qué? Mariscos. ¿Mariscos? Mariscos, eso. Y una michelada. Oye, yo. ¿Qué tal? Hasta de muerte quiere gozar. Si no, si me ponen la grabadora, les jalo los pies en la noche. Música en vivo. Música en vivo. ¿De banda o de mariacho? Banda, banda, banda. Banda sinaloense. Sí. Muy bien. Sí, me lo van a poner ahí en el carro, no. En vivo. Oigan, ahí adelanta, nos salgo del clima. Ya está bajando más la temperatura, Toño. Ya se siente más frío. Va a seguir todavía el frente frío. Ya chocan en algunos estados. Viene todavía la posible entrada del frente frío número 7. Seguimos con el 6. Pero sí va a seguir bajando la temperatura. En cuanto aquí a Durango, pues sí nos esperan temperaturas ya de 0 a 3 grados. Que ahorita hemos estado amaneciendo a 2 grados. Entonces, estamos muy, muy cerquita. Te tengo un videíton, solo que acá no tenemos monitor. Te lo voy a mostrar de este lado. Te tengo un videíto. La lluvia es presentada la noche del 31. No impidieron que los niños salieran a pedir Halloween. Ah, no. Esto fue en Cadereyta, Nuevo León. Y dijeron, pues va. ¿Qué les parece si cargamos el toldo completo? ¿Qué hago? Y ahí van las mamás. Fíjate lo que son capaces de hacer las mamás. Pero está mejor. No andaban batallando. Ve. ¿Cuál sombrilla ni nada? Dijeron las mamás. El ingenio mexicano. Vamos por Halloween. Y las mamás, ve, son las mamadas que les encanta el argüende a las mamás. Todo por sus niños. Todo por sus niños, Pilar. Todo por sus niños. Y a mí me tocó dar dulces y era impresionante la cantidad de niños que llegaban a la casa a pedir dulces. Las tres bolsas se me acabaron en un ratito. No dominamos el mundo porque no queremos, ¿eh? Chécate nomás ahí esas personas. El ingenio mexicano. El ingenio mexicano. Don Pilar Aguilar. ¿Cómo está, Pilar? ¿Qué me está mandando, Pilar? Un este. ¿A quién? ¿A mí? Mucho. ¿Por qué se trata o qué? Un video. ¿Es un chisme? Un video de una moradera. ¿Es un chisme? ¿Es un chisme? Cuéntelo, Pilar. Cuéntelo. Nos están preguntando que por qué no damos a conocer los nombres de las clínicas, de las clínicas en las que surgió ese problema. Donde surgió el brote del meningitis, ¿no? Yo lo comentaba hace unos instantes. Ayer que se da a conocer, y esto porque se filtró a través de los medios de comunicación, el primero que lo dio a conocer fue el periodista Iván Soto. Ajá. Y después lo dimos a conocer aquí a través de Nottingham, de que había un brote de meningitis en el hospital, en hospitales privados. En hospitales privados. Y que los pacientes estaban siendo llevados al hospital 450 porque hablar de meningitis es hablar de una enfermedad seria. Bueno, después de que se filtra, porque si no, quién sabe, a lo mejor ni lo dan a conocer. Después de que se filtra, envían un video. O sea, no convocaron a los medios de comunicación. No nos dieron la oportunidad de preguntar, de indagar. Oiga, ¿qué pasa, meningitis? Es un tema serio. ¿De dónde están enfermando? ¿Cuántas personas enfermas? ¿Qué le decimos a la gente? ¿A cuáles hospitales no deben ir? No nos permitieron eso. Y mandaron un video. Y nada más nos dicen, sí, hay siete mujeres, una se murió, tres están graves, hospitales privados, y nada más. Ah, por eso no... Por eso no se sabe. Algunas personas comentan en las clínicas, nosotros no somos nadie para decir en cuáles, porque la autoridad la debe decir. Son ellos quienes tienen la información oficial. Así es, ¿qué tal si son falsos? Mejor la autoridad que tiene la información debe darla a conocer para que las personas que fueron atendidas en esos hospitales, bueno, tomen sus precauciones o puedan con el médico. Pues sí, pero le digo no fuera hora de prensa, ahí le doy un video y tan, tan. Ok. Ahorita comentamos un poquito más la información. Don Pilar, ¿qué tenemos el día de hoy, Pilar? Oiga, tenemos ese video que le mandé, Toño, de un accidente aquí, por la avenida que es a Universidad, frente al Estado Francisco Zarco. Ah. Una volcadura, una volcadura de un vehículo, quedó con las ruedas hacia arriba. Y también por ahí hay un video, Toño, un video, no sé si lo tenga. Ahí está, mire, ahí está. Ah, este fue. Este es el de ayer, del camión cervecero contra la camioneta, la camioneta, fíjese. Sí, sí, sí. Vean nomás cómo iba. ¡Pum! Ahí está. ¡Qué horrible! Es lo que dimos a conocer ayer, no teníamos más información, hoy sí la tenemos toda y en un ratito más se la vamos a dar. El suicidio número 150, 150 ya en lo que va del año, el primero del mes de noviembre. Y otra mujer duranguense que está desaparecida, desaparecida desde la región lagunera, no está desaparecida en Durango. Ahí la última vez que la vieron fue en el estado de Jalisco. Pero bueno, de todas maneras la vicefiscalía de la Laguna emitió la alerta de búsqueda. Y bueno, pues esto preocupa. Pero no sea en Durango, pero aquí han ocurrido verdaderas tragedias con mujeres que se desaparecen. Ahí en la Fiscalía General del Estado dio a conocer, bueno, pues que ya está buscando a este sujeto. O sea, ya con orden de aprehensión. Dicen que hasta el cuñado, ¿no? Es un problema, es un problema entre todas las... Fíjese qué grave, Toño, cómo se da ese problema. La mamá del Suri, del falso policía, está detenida. La hermana del Suri, del falso policía y presunto asesino de Lupita, está también en el Cerezo. O sea, toda la familia, ahora si buscan al Suri y a su hermano, bueno, pues toda la familia va a estar ahí. Toda la familia implicada en ese feminicidio. Pilar, le tengo un videíto. Esto fue, fíjense que los motociclistas están sembrando el terror, ¿eh? Ah, sí. Están convocando a lo que ellos llaman rodadas del terror o rodadas anarquistas. Y no solamente es en la Ciudad de México. Estas rodadas también ya llegaron a Jalisco, en Guadalajara. Y tenemos el video en cómo, pues llega la policía, llega la policía a tratar de controlarlos. Pero estamos hablando de cientos de motociclistas. Entonces, realmente se convierte en un verdadero zafarrancho. Allí en Guadalajara, incluso, los motociclistas aventaron piedras al transporte público, suspendieron rutas, las familias tuvieron que caminar, y ellos iban y se metían entre los carros, y como verdaderos pandilleros, ¿eh? Los motociclistas del terror. Los motociclistas del terror, esperemos que esta modita no la vayan a copiar los de aquí. Así es. Porque luego siempre copiamos lo malo, ¿no? Así es, bueno, los de aquí se han comportado hasta el momento, participan en algunas causas nobles. Sí, son buenos, son buenos así. Pero ojalá y no vayan a ser contaminados. No van a ser contaminados con esas moditas. Ya llegó la calaca. Ya llegó la calaca, telica y flaca. Muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? 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 No se espante, soy yo, soy Diego. Sí. ¿Nos engañé, vanoso, hoy mismo? No. Soy el mismo, Toño. Don Pilar, Anay, Toño, buenos días, ¿cómo están? En esta mañana, hoy, Día de Muertos, vamos a platicar deportes acerca de los mexicanos en las grandes ligas y es que un Azteca se está luciendo a lo grande allá en aquella competencia norteamericana. Además, también tenemos información de Raúl Alonso Jiménez porque faltan escasas semanas para que arranque el Mundial y México puede perder una pieza importante. Vamos a platicar de quién se trata y sobre todo si es que va a tener la oportunidad de llegar al Mundial. Además, también Cruz Azul puede presentar a su entrenador en esta semana. Vamos a platicar de quién se trata y sobre todo qué posibilidades tiene de tener un buen torneo con el equipo de la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Estoy más en punto de las 8 de la mañana. Oye, te imaginamos muy bien, mi querido Diego. Bien, ¿verdad? Gracias a mi envía, Clau. Llegué yo a las 5 de la mañana, muchachos. Desde las 5 me están maquillando. Pues qué raza que se pinta, pero parecen pandas. ¿Tú sí pareces? Muchas gracias, muchas gracias. Tú sí pareces la bacalaca. Últimos ahí producción. Qué bien. En cuestión, dedicación. Excelente, Diego. Te tengo una fotografía. Lo vas a identificar rápidamente porque se volvió tendencia el día de ayer. A ver si tenemos por ahí la fotografía. Resulta que es un jugador que es ahorita de los mejores. Ah, claro. En cuestión de América. Y se volvió tendencia porque se dio a conocer que sí invitaron a Carlos Vela al Mundial. ¿Y qué crees? Pues que dijo que Nanay. Dijo que no. Qué raro que diga que no a la selección, ¿no? ¿Qué le pasa a este tipo? Sí, sí, sí. Por ahí estaba leyendo que una vez más dijeron, oye, no quisieras venir a la selección a hacernos el paro. Dijo que no. Una vez más rechazó a la selección. Yo digo, bueno, si ya Vela ha rechazado cuántas veces quiso a la selección, ¿para qué le vuelven a insistir? Que ya no le rueguen. Que ya no le rueguen. No hay que rogarle a quien no quiere venir. El que quiera estar va a estar y el que no, pues ni modo. Pero terrible su postura de este jugador. Que no ama a México, no le gusta ponerse la verde y representarnos en el Mundial. Ahora, se supone que el sueño de cualquier futbolista es ir a un Mundial con su selección. No logro comprender que Carlos Vela todavía se dé el lujo de rechazar. Y todavía México no tiene tan buenos futbolistas y los mejores que tiene se dan el lujo de rechazar a la selección. Y me parece que es algo completamente complicado, algo completamente que no tendría que pasar. Y triste lo de Vela, si no quiere estar, que no esté. Y una vez más, pues rechaza a la selección mexicana. Y al que sí quiere, que es el chicharito, no me lo quieren. Exactamente. Qué cosas, no. Así es la vida. Así es la vida de caprichosa. Así es la vida. Que te quieres, tú no. A ti no te quieren. ¿Verdad? Si quieres. El que quiere, no. Fíjate nomás. El que no quiere, sí. El que sí quiere, sí. Muchas gracias, mi Diego. Y te volvemos contigo los deportes. Gracias, Anay. Gracias, don Pilar. Vamos a la pausa. Regresamos. Jamás a mí se me ocurriría abandonar las filas de mi partido para abanderar otra causa. Soy un enamorado total de la doctrina del revolucionario institucional. Llevo estos tres colores tatuados en la mente y en el corazón. Y no confío en la gente que transita de un partido a otro. ¿No confías? No. ¿No te veremos por ahí? No. Y yo sé que esto va a quedar grabado. Tal vez soy de los priistas que más aman a su partido. Y con esta edad y con esta congruencia y con esta valentía te lo puedo decir. No hay otra oferta política más que el PRI para Antonio Morales. Antonio, queremos hacerte más preguntas porque queremos saber más. Entonces, vamos a entrar a cierto o falso. Yo te diré una situación y tú me respondes si es verdad o mentira. ¿Listo? Nódulo pulmonar. Síntomas, detección y tratamiento de la dolencia. Un nódulo pulmonar puede implicar un cáncer de pulmón. Sin embargo, la mayoría no son cancerosos. ¿Cuáles son los síntomas de un nódulo en el pulmón? El nódulo pulmonar suele ser asintomático. Por eso, en pacientes con determinados factores de riesgo, es recomendable revisar revisiones periódicas con un especialista en neumología. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cris Aled y te tengo algunos consejos acerca de nuestro estilo de vida. Conforme avanza nuestra vida, nos damos cuenta de que nuestros hábitos nos han llevado hacia un estado de salud bueno o malo. Esto es porque si hemos estado llevando hábitos poco saludables, debemos modificar nuestro estilo de vida. Así que, aliméntate sanamente. Alimentarnos sanamente debe ser un hábito que forjemos desde jóvenes. Sin embargo, es de especial importancia cuando somos adultos. Mueve tu cuerpo diariamente, practica algún deporte, camina, nada o realiza cualquier otra actividad que te mantenga en movimiento. Esto ayuda a fortalecer tu masa muscular. De hecho, la poca fuerza muscular está relacionada con un mayor riesgo de muerte después de los 50 años, independientemente de los niveles generales de salud. Evita consumir sustancias dañinas para tu salud, como el cigarro o el alcohol. Realiza actividades relajantes cuando sientas ansiedad o estrés. Cambia tu estilo de vida por vivir plenamente. No permitas que los malos hábitos perjudiquen tu vida. Mejóralos para mejorar tú. Elegir un disfraz para el día de Halloween que haga soñar a los niños puede ser una tarea complicada. Es por eso que a continuación te presento los mejores diseños. Unicornio. Los disfraces de unicornio se han puesto de moda entre las pequeñas de la casa. Policía. Muchos niños quieren ser policía de adultos, pero con este disfraz no tendrán que esperar a crecer. Superhéroe a los pequeños aficionados de los Vengadores les encantará estos trajes de Capitán América y Iron Man. Los enjambres de abejas podrían llegar a modificar el clima. Los insectos pueden electrificar el aire hasta mil voltios por metro, tanto como una nube de tormenta. Este tipo de electricidad contribuye a configurar los fenómenos meteorológicos. La atmósfera de la Tierra está electrificada en mayor o menor medida incluso cuando hay tormentas. Y si bien se sabe que estos campos eléctricos responden a procesos físicos y geológicos. Hasta hace poco no se había considerado el efecto de las fuentes bióticas, es decir, los procedentes de los seres vivos. Porque los organismos también producen campos magnéticos o eléctricos. Eventos llamados potenciales de acción que se originan en varios tipos de células animales que se denominan células excitables desde neuronas a células musculares, pasando por células endócrinas. Se ha desarrollado un modelo que se puede predecir la influencia de estas cargas procedentes de varias especies de insectos. Soy Anaia Espinosa, continúa en 15TV. Rusia no tiene ninguna esperanza de mejorar lazos con Reino Unido tras... Bien, tengo muchos mensajes. Gracias, Juanita Ayala, Norma Hernández. Sí, ya sé, tenemos algunos detalles con la transmisión en televisión abierta y también lo que viene siendo en televisión por cable, lo que es megacable. Ya están los técnicos trabajando en esta situación, pero estamos en radio, Tremenda 96.5 del FM. Estamos en radio Santiago Papasquiaro y también estamos, obviamente, a través de las redes sociales. Ahí, acompáñenos. Por favor, tenemos toda la información, la más importante, por supuesto, de las últimas horas. Vamos en este momento a un avance, lo más importante. La Secretaría de Salud de Durango confirma siete casos de meningitis. Se trata de mujeres embarazadas que tuvieron su parto en hospitales privados. Son mujeres jóvenes, tres de ellas se reportan graves y, desafortunadamente, un fallecimiento. Tras el feminicidio de Lupita, el Observatorio Ciudadano exigimos que se resuelva y que haya justicia. La sociedad de Durango está sin respuestas y eso marca a una sociedad dolida. El Estado es impune y eso ha disparado los índices de violencia contra las mujeres y niñas, señaló Elier Flores Salas, presidente del mencionado Consejo. El PRI y Morena van juntos con la iniciativa de la Guardia Nacional para ampliar el plazo de las Fuerzas Armadas en las calles. Los diputados locales de Morena y PRI, Sandra Maya Rosales y Ricardo López Pescador, se pronunciaron a favor de la iniciativa de la Guardia Nacional para fortalecer la corporación y combatir la inseguridad. La diputada local del PAN, Verónica Pérez Herrera, se pronunció en contra de la militarización. Aseguró que su voto no es partidista, es responsable. El COVID-19 y el cáncer son las causas de muerte de los duranguenses, según el Inegi. Sin embargo, la población considera que la diabetes es la enfermedad que puede adelantar la muerte de una persona por los malos hábitos. Las principales causas de muerte fueron enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes. En 2020, en México fallecieron 1.086.743 personas, de las cuales 59% son hombres y 41% mujeres. El choque sobre el boulevard José María Patoni de una camioneta marca GMC y un camión cervecero, quedaron heridos dos personas, pero luego falleció en el Hospital General 450 Néstor Manuel Rentería Graciano, de 25 años de edad, y quedó herido Jorge Enrique Macías Pinedo. Esta y más información usted podrá apreciar en este espacio de noticias. Gracias por acompañarnos en 15TV. Comenzamos. Bien, son ya las 7 de la mañana con 19 minutos. Ya sabe que es momento de enterarnos de lo que nos espera en cuestión de clima en las próximas horas. Y sí, en los próximos días, con Anay. Ahora sí, ya nos vamos con la información de clima de aquí de la ciudad. Nos encontramos en una temperatura actual de 5 grados centígrados. Teníamos mínimas de 6, ya bajaron a 5, máximas de 27, precipitaciones del 1%, 1, humedad del 27%, y ráfagas de viento de 11 kilómetros por hora. Para los próximos días que nos espera aquí en la ciudad, para el día de mañana, tenemos una mínima de 7, máxima de 28, con cielos soleados. El día viernes, mismas condiciones, tenemos mínima de 4, máxima de 27. Y el día sábado, con cielo soleado y despejado, también tenemos mínimas de 5, máximas de 27 grados. Ahora nos vamos con municipios cercanos, comenzando con Guadalupe Victoria, donde tenemos mínimas de 7, máximas de 25, con cielos despejados. En el salto, con cielo soleado, tenemos mínima de 4, máxima de 20 grados. En Cuencame, también con cielos soleados, tenemos mínima de 9, máxima de 26 grados. En Santiago Papasquero, tenemos mínimas de 6, máximas de 28 grados, mismas condiciones, cielo soleado. Para Vicente Guerrero, tenemos mínimas de 7, máximas de 27 grados, cielo soleado. En Canatlán, también con cielos despejados, tenemos mínimas de 6, máximas de 26 grados. Y finalizando, Nuevo Ideal, tenemos mínimas de 6, máximas de 26 grados, también con cielo soleado. Ya sabe, para que usted vaya a visitar a sus seres queridos, el día va a estar muy agradable. Oye, ¿se fue la nubosidad, Anais? Las nubes... Totalmente, Toño. Totalmente desaparecieron. Totalmente, de 0 a 100, totalmente. Nada. Nada. Y eso que teníamos días nublados, 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 llovizna, nublado, llovizna, desapareció. Nada, y se espera que así siga varios días, ¿no? Se espera que así siga casi todo el mes de noviembre. Casi todo el mes de noviembre. Sí, soleado, soleado, soleado. Ya más frío. Sí, claro. Sí, ya más frío. Pero en cuanto a nubes, no. Nada. Aún no está pronosticado nubes. Por lo pronto, hoy, toda esta semana, cielos despejados, soleados, muy soleados. Muy bien, gracias, Anais. Son los días más bonitos. Los días más bonitos. Gracias, Anais. Regreso contigo en un ratito más. En un momento yo vuelvo con el pilón. Muy bien, gracias. Vamos a más información. Comentamos hace un instante lo que sobre el asesinato de Lupita. Escuchábamos al titular del Observatorio Ciudadano, donde dice que lo que provoca toda esta violencia en contra de la mujer, estas agresiones sexuales en contra de la mujer, golpes en contra de la mujer, muerte a mujeres, lo que conocemos como el feminicidio, es porque tenemos una crisis de impunidad. O sea, es un Durango en el que no se castiga. Entonces, la gente dice, ah, aquí yo hago lo que quiero. Total, no me hacen nada. Y la impunidad no solamente es al delincuente del barrio. La impunidad, de pronto vemos, y lo dice Elier Flores, dice, ves personas, por ejemplo, que hubo saqueo al dinero público y no hay castigo. O sea, todos esos mensajes de impunidad. Entonces, la gente dice, lo puedo hacer. Ahorita platicamos el tema de Lupita Rojas. La información la tendrá un poquito más amplia mi compañero Pilar Aguilar. Y resulta que el tipo, el esposo principal sospechoso, se hacía pasar por policía. Andaba hasta en camioneta, blanca, pasando, o sea, y no pasaba nada. La impunidad total. Por eso, pues hago lo que quiero, ¿no? Y hoy tenemos esta situación tan grave. ¿Qué podemos hacer? Protegernos entre nosotros. Hay maneras, muchachas, cuando salgan. Fíjate, el otro día una chica, hay una aplicación en WhatsApp donde tú compartes tu ubicación real, en tiempo real. Muchas muchachas no lo quieren hacer, pero a una muchacha en un estado, no fue aquí en Durango, permitió que la mamá la localizara, porque la habían narcotizado. En un bar le dieron algo y la mamá la pudo ubicar. Ah, mi hija está aquí. O sea, hay algunas acciones que podemos implementar para cuidar de nuestras mujeres, esposas, hijas, nietas. En Durango existen los botones de pánico y existe una aplicación que se llama SOS Segura. La pueden descargar a su teléfono celular y ahí están sus datos y está su geolocalización. Estos sistemas siguen funcionando. Úselos. Úselos. Los van a perfeccionar. Esa es una buena medida. De esto nos habla el director de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Contreras. Lamentablemente ayer se dio a conocer un hecho que a todos los duranguenses nos dolió mucho. Nosotros en Seguridad Pública, por instrucciones del presidente Toño Ochoa, estamos trabajando. Es un eje central del presidente la mujer. La unidad de equidad de género sigue trabajando. Las aplicaciones siguen trabajando. Sí hay deficiencia en algún tipo de los auxilios en las aplicaciones, pero lo vamos a ir mejorando. ¿Cuántos llamados se están recibiendo en este momento a través de la alerta? En promedio son 15. Bueno, este mes tuvimos 15. Siete de las alertas fueron falsas. Entonces sí hacemos un llamado a la ciudadanía que los use con responsabilidad. Que es un tema que queremos nosotros mejorar para que no sea este tipo de casos. ¿Los botones de pánico siguen funcionando? Siguen funcionando. Todo sigue funcionando. Se va a perfeccionar. Te lo comento. El presidente Toño Ochoa ya lo dijo. Vamos a generar rutas seguras para las mujeres que ya lo va a dar a conocer él. Hoy tenemos un recorrido en zonas vulnerables para las mujeres. ¿Cuántas descargas lleva la aplicación Seguras? ¿O podrían iniciar alguna campaña? Sobre todo en noviembre, que es el mes de la lucha contra la violencia. Sí, bueno, ya cuando esté ya perfeccionada la aplicación, lo vamos a dar a conocer para que sea más fácil de usar para las mujeres. Oye, ¿necesidad de más equipo para poder responder inmediatamente a estos llamados o con los vehículos que se van a adquirir? ¿Podrá haber mejorías? Sí, va a haber mejorías. Nosotros ahorita estamos, tenemos en todas las zonas, tenemos las unidades suficientes. ¿En cuanto a personal capacitado de contención? Todos. Antes la unidad tenía 30 elementos nada más para atender violencia de género. Ahorita todos los elementos están viviendo una capacitación para atender esa violencia. Incluso policía vial se va a sumar a esa capacitación. ¿Vamos a una pausa? Vamos a pausa. Ahorita regreso. En Durango ya fue aprobado por los señores diputados que el ejército permanezca en las calles para fortalecer la Guardia Nacional. Es una buena decisión de los diputados. Lo platicamos después de la pausa. En Estados Unidos retiran marcas de champú seco en aerosol por alerta de cáncer. Yo soy Fernanda Andrade y esta es Información Internacional. Medios de comunicación en Estados Unidos reportaron que se retiró del mercado a diferentes marcas de champú seco en aerosol debido a la posible presencia de benceno, una sustancia química que puede causar cáncer. Los productos afectados se fabricaron antes de octubre del 2021 y se distribuyeron en minoristas de todo el país. El gobierno de Durango no trabaja con lo mínimo indispensable en cuestión de personal y de muchas cosas. O sea, hay una nómina bastante grande. Super grande. A ver, ¿pero cómo hacerle? Vamos a tener que reducirla, mi Toño. Estamos hablando de despidos. Sí. O sea, pero digo, no es como un tema masivo. Es, a ver, ¿quién entró en los últimos meses? ¿Quién entró en el último año? ¿Por qué entraron? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? Porque nos hemos encontrado. No va sobre la gente que tiene años. No, no, no. No, no. No es un tema de locura. Se van 20. Vámonos. Y acá 100. No. Es una estrategia y es paulatina. ¿Y no es para meter de nuevo? No, no. No, a eso iba. Saco 100 y luego ve las otras 100. Y entran 150. Así pasa, así le hicieron. No, a eso iba. No es que queramos despedirlos, es que no tenemos para pagarles. La relajación de las medidas anti-COVID y la denominada deuda inmunitaria son algunos factores que explica la fuerza con la que están llegando todos estos virus este año. Que la pandemia ha supuesto un antes y un después en muchos aspectos se dice a menudo, pero cobra especial sentido cuando lo dice una pediatra. Todo ese calendario vírico que más o menos podríamos adivinar en cada mes que el virus iba a circular, la verdad es que el coronavirus lo ha tirado por tierra y ahora es una sorpresa detrás de otra. Advierte Teresa Serrano, pediatra en el Centro de Salud Riz Señores de Zaragoza y vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Los niños son los que corren más peligro. Es más, en el caso de los bebés y los más pequeños, muchos de ellos no han estado nunca en contacto con ninguno de estos virus, ni expuestos ni han recibido anticuerpos a través de la leche materna. Eso, unido a que su sistema inmunitario es más inmaduro, lleva a esa explosión vírica que tendremos este año. Dime sinceramente, ¿hay detenciones injustas, cierto o falso? Hay detenciones justas y habrá detenciones en los próximos días, que no tengan duda que los ciudadanos duranguenses las habrán de reconocer, las habrán de aplaudir, pero esas detenciones no nos van a regresar todos los millones que están extraviados o que están formalmente robados. Esta gente será citada a cuentas, ya hay órdenes de aprehensión, pero nosotros, los regidores, los diputados, los entes de gobierno, los secretarios, los directores, no seremos quienes andemos perdiendo el tiempo cazando delincuentes o cazando bandidos. Lo habrán de hacer las autoridades, creo que la Fiscal General del Estado y el Fiscal Anticorrupción tienen los suficientes arrestos y experiencia para leer respuestas al pueblo de Durango. Eso debe ser una página de la agenda, concluir con detenciones con órdenes de aprehensión, ¿para qué? La economía mexicana conseguirá crecer en una tasa de 1.2% en 2023, pese a la contratación del PIB de Estados Unidos, recogiendo aún el efecto rebote de la recuperación de la pandemia y por el impacto positivo que traerá el Nearshoring, estimó el economista jefe para América Latina en Barclays, Gabriel Casillas. De acuerdo con él, las empresas estadounidenses seguirán saliendo de China para acercar los insumos a las fábricas y los consumidores y México serán uno de los mayores beneficiados por su proximidad con Estados Unidos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sigue recorriendo el país. En esta gira que tiene para promover con los congresos locales la aprobación de la permanencia del ejército y la marina en las calles, en tareas de seguridad, hasta el 2028, en lo que la Guardia Nacional se convierte en el principal instituto de seguridad en el país. Ahorita la verdad es un órgano nuevo, no tiene todavía la operatividad y la fuerza para combatir a los grandes criminales. De ahí que se requiere el acompañamiento un mayor tiempo por parte del ejército. En el Congreso de Coahuila, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, habló de territorios perdidos, habló de regiones que están en zozobra, en donde los alcaldes han entregado el control de la plaza a algún grupo criminal, algún jefe. ¿Por qué? Pues porque los pusieron. O sea, dice, el alcalde fulanito, ah, es que aquí los padrinos lo ayudaron. Y en automático, pues ese alcalde, pues entregó el control A. Dijo, ahí tenemos que aplicarnos, es una realidad. Así lo señala el secretario de Gobernación, Adán Augusto. En el caso de Coahuila, pero de gran parte del territorio nacional, cuando no tenemos policías municipales en muchos municipios, cuando por conveniencia política o financiera, porque financiaron campañas, muchos presidentes municipales entregaron la plaza a quienes financiaron esas campañas, y otros, por temor, pues decidieron hacerse a un lado, cuando nos falta en muchos estados de la República, capacitación, organización, equipamiento, a nuestros policías estatales, pues hay que recurrir a quienes son los profesionales, a los que tienen una moción de orden, y sobre todo son leales, y esos son los elementos de las Fuerzas Armadas. Y la reforma va posibilitando, en una especie de cronograma, cómo vamos a ir paulatinamente capacitando, reclutando a policías civiles, municipales o estatales, que vayan sustituyendo en su momento las tareas del Ejército. Pero capacitar a policías estatales o municipales, pues eso es un periodo que nos va a llevar más o menos dos años. Bien, es por eso que el Ejército debe seguir, la Guardia debe fortalecerse, porque ahorita, pues ya escucharon ustedes al Secretario de Gobernación, hay alcaldes que fueron financiados por y entregaron ya el control de su municipio. Se requieren instituciones que no estén corrompidas o estén amenazadas o estén vulnerables ante el crimen organizado. En Durango ya se aprobó, ayer con los votos del PRI, de Morena, del Verde, del PT, con los votos en contra, sí, el PAN, el PAN ya sabe, la postura de ellos es muy clara, y aquí en Durango también se vio, el PAN votó en contra. Los demás votaron a favor de que el Ejército permanezca en tareas de seguridad hasta el 2028. Sí, bueno, ya logramos que saliera en la Comisión de Puntos Constitucionales, es una iniciativa que ha sido muy controvertida, sabemos el apoyo en esta ocasión del Partido Parlamentario del PRI, sabemos que han estado ahí batallando entre sus mismos diputados, pero tenemos la confianza en que los demás diputados, y que sí logremos sacar los 17 votos que se necesitan en esta ocasión y en esta iniciativa, porque es una iniciativa constitucional, nos fue bien en la Comisión, estuvieron los votos, salimos tres votos a favor, dos en contra, no hubo la presencia de uno de los diputados del PRI, vamos ahorita ya a pasarla al Pleno, vamos a votarla, necesitamos tres sesiones para votarla, para que sea, la última sesión es donde es votada, la primera sesión es la primera lectura, la segunda es la segunda lectura, y ya en la tercera tendríamos que hacer el voto aquí en el Pleno. Bueno, confiamos en que podamos lograr la mayoría, son los 17 votos para poder pasar esta iniciativa. Mire, en ese tipo de votaciones, son votaciones en donde lo que cuenta es la voluntad de cada diputado, lo que se debe alcanzar aquí es la mayoría, en este caso dos terceras partes, en el caso del grupo parlamentario del PRI, yo lo dije en tribuna cuando vino el secretario de Gobernación. Y se lograron esas dos terceras partes, Durango se convierte en uno de los congresos que aprueba la reforma de la Guardia Nacional por las razones que ya escuchamos. El COVID o la COVID-19 ya es un tema que no está agobiando a la salud pública de México. Todavía su tendencia se mantiene baja, se espera que esté subiendo un poquito, pero ya no es un tema que preocupa, aunque sigue siendo una pandemia. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia. Como señaló mi colega Ricardo Cortés, la semana pasada estamos en un periodo interepidémico, a esto se le llama así, justamente el valle que hay entre las distintas oleadas, y es un momento de receso, como ya hemos planteado, de la epidemia. Y lo que podemos ver en los números, lo mostramos nuevamente aquí, es la misma tendencia que en estos cuatro meses se ha presentado. Cada semana nueva que cierra, tenemos una cantidad menor de casos con respecto a las semanas precedentes. Y lo mismo para la ocupación hospitalaria que vemos en la siguiente imagen. Bien, este es el escenario nacional. Hablamos de salud. Hoy es portada del Órale, qué chiquito. Ayer se dio a conocer sobre un brote de meningitis en hospitales privados de Durango. La información surge de manera extraoficial en un inicio. Las autoridades sanitarias no habían dicho absolutamente nada hasta que se filtró en medios de comunicación. Aquí lo dimos a conocer a través de Nottingham. Ahí estaba la información. Se hablaba de al menos 10 personas contagiadas. Y ya después de esto, entonces sí, la Secretaría de Salud emite un video. Aquí lo lamentable es de que no fue una rueda de prensa. O sea, no se permitió a los medios de comunicación cuestionar, preguntar, oiga, ¿y qué hospitales son? Oiga, ¿qué medidas deben hacer las mujeres? Porque la Secretaría de Salud, Iracema Kondo, da a conocer siete casos de meningitis. Siete casos confirmados hasta el momento. De estos siete casos, tres están graves. Una ya murió. Y se trata de mujeres jóvenes embarazadas que llegan a un hospital a aliviarse. Y todo sale bien. Pero después empiezan a presentar síntomas extraños y las regresan a los hospitales. Y estamos hablando de meningitis. Meningitis es una enfermedad grave. Ya escuchó usted. Tres están graves y una ya falleció. Vamos con la Secretaría de Salud, quien informa en lo general. Pero hay boquetes. Hay espacios que generan dudas a la sociedad. Buenas tardes. Nos encontramos reunidos el día de hoy. El doctor José Ismájera, comisionado de la COPRISED. El doctor Martínez Favela, director del Hospital General 450. Y el doctor Fernando Loera, director del Hospital Materno Infantil. Informarles que tenemos detectados casos de meningitis aséptica que han estado ingresando al Hospital Materno Infantil y referidos al Hospital 450 para su tratamiento. Estos casos coinciden en que son mujeres jóvenes con el mismo antecedente de haberse realizado un procedimiento obstétrico en hospitales particulares. Se están estudiando los casos. Al día de hoy tenemos registradas siete pacientes que han ingresado con nosotros, de las cuales un fallecimiento, tres casos graves que tenemos al día de hoy y bueno, las demás en vigilancia. Comentarles que se atendió ya, desde que se tuvo conocimiento del tema, por parte de la COPRISED, se realizaron verificaciones sanitarias a los diferentes hospitales en los que tenemos conocimientos que se han realizado estos procedimientos quirúrgicos que se tienen como antecedente en común de todas estas pacientes. Las tenemos con un diagnóstico de meningitis aséptica y el día de mañana tendremos por ahí la verificación sanitaria por parte de la COVID-19. Y digo que la pregunta es, ¿cuáles hospitales, no? A ver, ¿en cuáles hospitales se dieron estos contagios? Se habla de un lote de medicamentos contaminados. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones? Lo único, hay una sugerencia. O sea, es una sugerencia. Porque las siete mujeres enfermas tienen algo en común. A las siete les colocaron un bloqueo. Si usted ha ido a una cirugía o algo, te ponen como una anestesia y te duermen en la parte baja del cuerpo. O alguna parte del cuerpo. Finalmente, es la decisión del anestesiólogo. Las siete en lo mismo. Entonces, recomiendan que no te pongan el bloqueo. Pero, ¿en cuál hospital? ¿Y cuál anestesiólogo? ¿O cuál doctor? Esa es una sugerencia, pero la dejan abierta. Hacer hincapié que de las pacientes que tenemos nosotros actualmente conocimiento, ninguna de ellas se ha realizado el procedimiento quirúrgico previo en los hospitales de servicios de salud. Todas ellas provienen de hospitales particulares. Estamos en el estudio del abordaje de los casos. Se está también ya conformando un comité para el estudio de estos casos conformado por representantes de las diferentes instituciones de salud, así como de los hospitales particulares. Y, por supuesto, con participación de COPRICET y del equipo de epidemiología de servicios de salud, así como los expertos en neurocirugía y los neurólogos, que son los que están a cargo de estas pacientes. Las recomendaciones que se van a emitir por parte de servicios de salud y de COPRICET son, por el momento, suspender aquellas cirugías que implican un bloqueo, que es el procedimiento para anestésico que se tiene registrado como que es el que se ha ampliado en común en todas estas pacientes y que pensamos que por ahí puede haber una etiología causante de esta enfermedad. Es una sugerencia. Les repito, mañana se realizará la verificación sanitaria por el área de prevención de riesgos sanitarios de la COFEPRIS. Y, bueno, pues ya nos irán marcando también las recomendaciones. Vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos. Tengo ya la información con mi compañero Pilar Aguilar. A mis papás, que me interesaba conocer un poco más sobre el seminario y venimos un día aquí al seminario mayor sin presentación, sin conocer absolutamente nada. Dicimos, ¿qué se necesita para entrar? Ya nos dieron requisitos. Y dije, bueno, pues vamos a entrar. Yo entré al seminario menor a la edad de 14 años. Dejé ya la vida en familia, en casa y me vine al seminario menor. Y sí, bueno, fue motivado desde luego por la inquietud de decir yo quiero jugar con ellos, pero desde luego que allí va implícito algo más, la formación que nos han dado en nuestra casa, la fe que también es parte importante. Y bueno, pues me decidí a entrar al seminario menor. Ahí conocí a los que ahora considero no solamente amigos, sino prácticamente hermanos. Yo en mi familia, pues eran puras mujeres y bueno, aquí yo conocí a grandes amigos de verdad que me han acompañado prácticamente toda mi vida y yo por eso digo, ahora los veo como hermanos, son sacerdotes también. ¿Ha llegado algún momento en su vida que haya sido complicado y que haya cuestionado esa fe? Sí, hay momentos personales en donde uno se cuestiona. Yo desde la etapa de filosofía, cuando estudiamos filosofía, bueno, pues estudia uno filósofos ateos, leo uno, a mí me gusta muchísimo leer, entonces leo literatura de una amplia gama. Entonces, pues sí, uno se cuestiona. Por eso es fe y yo le digo, es que hay que cuestionarla. Lo que tenemos nosotros no es la certeza completa, sino que es fe y por lo tanto puede haber dudas. Entonces, a veces uno experimenta también la duda de saber si estoy haciendo bien las cosas. Quizás de qué pasaría si yo hubiese elegido otro camino, por ejemplo, de formar una familia, de tener unos hijos. Todo esto es diferente porque a veces uno, yo todos los días convivo con muchísima gente, con muchísima, pero llega un momento en el que pues yo me voy a cenar. Seguir teniendo el diálogo con los liderazgos de los comerciantes, me siento muy orgullosa de tener, estar en esta mesa, con ellos dos ya le he platicado. Yo quisiera que todos, y aprovechar mis conclusiones, para que todos los liderazgos se acercaran a la comisión. Que vayan y vean que nosotros estamos para servir, para buscar cómo se hacer las cosas, para mejorar. Y si tenemos unas bonitas fiestas y se reactiva la economía, es bueno para todos. Así es. No es nada más se queden un grupo de comerciantes o en una cámara, no. Nos vemos beneficiados todos los duranguenses, hasta los que dicen el agua y el aceite, ¿verdad? Hasta los gasolineros. Sí, todos. Porque nos vamos a andar paseando por todos lados y más gasolina. Entonces, todo el mundo vende más. Y es un compromiso y es un trabajo de todos. Pero siempre cumpliendo las reglas. Yo les diría que necesitamos no tener miedo a las situaciones que tengamos que enfrentar y que se abran a la fe. Yo creo que incluso la fe nos hace no tener miedo ante las circunstancias que se vengan. Porque a todos nos van a llegar momentos muy buenos y momentos quizás muy malos. Pero depende de la preparación interior y de la fortaleza que yo tenga interior para saberlos afrontar. Entonces, yo les diría a la gente, no tengan miedo. Ábranle las puertas a Dios. Ábranse al don de la fe. Y verán que, como dice en el Evangelio, la fe mueve montañas. Y aunque yo honestamente nunca he visto que una montaña se mueva, yo les digo, las montañas a veces somos nosotros mismos. Y si yo me muevo, puedo mover muchísimas cosas. Y si la fe me mueve a mí, entonces puedo llegar a cambiar el mundo. Pero tenemos que empezar. Yo no, yo no me voy a distraer, Toño. Tengo... Bien, son ya las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Tengo una felicitación, déjelas mando de una vez, Naomi Godina Salinas, de parte de sus papis. Su hermano, ella nos escucha ya en Coyote. Ah, de parte de sus papás es su hermano. Naomi Godina nos escucha en Coyotes. Saludos hasta allá. Uh, va a estar haciendo frío en Coyotes. Pilar, ¿cómo está Pilar? Muy bien, buenos días nuevamente a todos. Hoy yo quiero empezar esto con una invitación a la una y media, de una y media a dos de la tarde, el programa Policía Codiario 900. No se lo pierda. No se lo pierda. Mucha información exclusiva, mucha información interesante, lo de última hora. Y bueno, pues yo los espero a las, a la una y media, de una y media a dos, de lunes a viernes. Canal 15. Así es, Canal 15, televisión y... Redes sociales, nuestras redes sociales, por supuesto. Así es, Oiga, bueno, sí, saludos a Orlando Fernández, ese es el subdirector de Protección Civil de Súchil, pues él está trabajando ahorita como todos los elementos de Protección Civil en Súchil, en Vicente Guerrero, en Guadalupe Victoria, aquí en Durango. Todos están en el operativo por el Día de Muertos que hoy se celebra. Y bueno, pues nuestro reconocimiento por su trabajo también a los elementos de Protección Civil de inspectores municipales, de Baldo, el director, y de todos los bomberos, Toño, de los bomberos de Seguridad Pública, de Policía Vial. Saludos. Oiga, la señora Estela Martínez nos pide que le mandemos a una ex vecina de Antonio Amaro, municipio de Guadalupe Victoria, y que le mandamos un saludo a su hijo Claudio, Claudio Rivas Martínez, cumple hoy 39 años de edad, felicidades Claudio, que te la pases a todo dar. Y también de ahí mismo de Antonio Amaro, saludamos a la señora Silvia Fernández, que todos los días nos ve. Saludos, un abrazo. a todo Guadalupe Victoria. Oiga, bueno, pues la Policía, por excepciones de Sonia Yadira de la Garza, Fragoso, la Fiscal General del Estado, pues en mayo montaño, el titular de la Policía Investigadora de Delitos está ya realizando cambios, cambios de comandancias regionales, desde las seis comandancias regionales del Estado, de las jefaturas del sector, o comandancias locales y bueno, pues mañana pasado les deberemos a conocer que es donde quedó cada uno de estos elementos. Ah, muy bien. Los que dieron buenos resultados, se están dando buenos resultados, ahí se van a quedar, los que no los van a cambiar y los que de plan no salen reprobados, bueno, pues ahí les van a dar otra comisión de menos riesgo, Toño. Muy bien, y bueno, pues fíjense que le decimos nosotros que en esta crisis que hay de desaparición de personas en todo México, Toño, incluido en Durango, bueno, pues están buscando a Yajaira Melina Rivera Vera, ella es una mujer de 36 años de edad, vive en la región lagunera, bueno, es originaria de la región lagunera, pero se extravió en Tlaquepaque, Jalisco. Ah, caray. A petición de los familiares, bueno, pues la vicefiscalía de la laguna emitió esta alerta de búsqueda. no desapareció en Durango entonces. en Tlaquepaque, en Jalisco, en Jalisco, es de la región lagunera, pero la familia pide a la vicefiscalía, ahorita puso una alerta como no, se la hicieron y ahí está. Ahí en la página de otigran.com verán ustedes todos los datos de media filiación y como viste esta mujer que se encuentra desaparecida allá en el estado de Jalisco. el teléfono que ponen para si alguien la llega a ver es el 871-456-5623 871-456-5623 o al 911 como se le haga más fácil. Muy bien. Oiga, y bueno, nosotros aquí la semana pasada le dimos a conocer un feminicidio ocurrido allá en Gómez Palacio Durango donde el señor Juan, esto fue la noche del jueves, el jueves de la semana pasada, el señor Juan, bueno, pues ahí en un domicilio de la calle 40 Colonia Fidel Velázquez de Gómez Palacio ahorcó, fíjese, ahorcó a su propia esposa Carmina Medellín Chávez de 54 años y todavía después de esto pues por ese sentimiento de culpa seguramente pues el señor trató de suicidarse. Todo esto se conoció cuando un hijo, un hijo de este matrimonio pues le estuvo llamando primero a la mamá, primero a la mamá no le contestó, no le contestó en varias ocasiones le volvió a llamar, nada, luego le llamó al papá y bueno, pues como no le contestó a ninguno pues fue a la casa, fue a la casa y pues a ver qué estaba sucediendo pues él traía llave al ingresar, al ingresar pues encontró a su mamá en una habitación sin vida, estaba asfixiada, posteriormente buscó al papá y estaba en otra habitación con un cilindro de gas abierto, él quería suicidarse por medio de intoxicación con gas y pues le habló a los números de emergencia, el hijo de ambos, Edwin Alejandro, ya llegaron, llegaron pues Cruz Roja Protección Civil, las corporaciones y pues atendieron al señor Juan de 57 años, luego quedaría el descubierto que este fue el que la horcó y bueno, lo detuvieron en flagrancia porque ahí estaba en el lugar de los hechos en esos que ocurrieron horas antes y bueno, pues ya la Fiscalía General del Estado está informando que ya lo vinculó al proceso ahí está entonces el presunto feminicida y fallido suicida así es bueno, así tendrá la Fiscalía General del Estado nos dice que son 14 feminicidios en lo que va del año 14 los 14 están esclarecidos los 14 bueno, de Lupita falta falta uno está esclarecido falta por detener a una persona yo creo que es el Suri el Suri que andan buscando yo pienso que ese es el que está sin esclarecer sin detenido porque ya todo hace suponer todas las evidencias falta comprobarlo es que él es el responsable y un hermano en el cual están involucrados otros familiares toda la familia toda la familia fíjese cómo llega a un problema familiar de violencia familiar cómo llega a involucrar a toda la familia que se castigue a todos a todos los que participaron a todos los que participaron tienen que castigarse así es todos los involucrados en el pues asesinato feminicidio de Lupita Rojas como hayan ayudado a escapar a esconder como hayan ayudado así es a esconder los niños ya una hermana ahorita les voy a dar la nota una hermana y la mamá están detenidas en el cerezo oiga pero fíjense que de estos feminicidios algunos de los responsables o presuntos responsables no se supo pues están muertos también está el de San Miguel de Cruces que la mató se cayó un voladero y murió está uno de Canatlán que mató a la señora a balazos se lesionó no él se suicidó y dio a la señora se suicidó y después murió la señora y está pues hay vayos de esto qué manera de estas tragedias oiga y aparte este terrible accidente este terrible accidente ocurrido ayer en la mañana nosotros le informamos a alguna parte ayer en el noticiero de Toño Gaitán mi compañero de este camioneta camioneta que choca con un camión cervecero miren nada más yo cuando escuché el choque el camión en la avenida de estaño dije ah debe ser un choquecillo jamás me imaginé que fuera esto tenemos imágenes también tenemos imágenes ese es un video que nos compartieron pero exactamente un camión cargado de cerveza va vuelta de rueda va vuelta pero iba saliendo de ahí de la calle Toño iba de la calle cuando ya mire es un brutal golpazo pues es que la velocidad quive el amigo así es bueno pues esto ocurre en el vulgar José María Patoni una camioneta GMS color negro contra el camión cervecero ahí la camioneta la conducía nos dicen Néstor Manuel Rentería Graciano de 25 años y el ayudante del chofer del camión cervecero Jorge Enrique Macías Pinedo resultaron lesionados resultaron lesionados fueron trasladados al hospital general 450 que está ahí a unos cuantos metros pero pues lamentablemente la gravedad de las lesiones de Néstor Manuel le provocaron la muerte a los médicos enfermeros aunque lo llevaron rápidamente lo atendieron primeramente los paramédicos de la Cruz Roja Protección Civil no pudo sobrevivir Toño y perdió la vida en este brutal choque ocurrido ayer tempranito muy temprano eso de las 8 y media de la mañana Toño no hubo rapiña de cerveza no se vio el único que andaba ahí era Freddy Freddy nuestro camarógrafo llegó con un 24 que bárbaro el Héctor también de aquí salió en la moto creo que estaban haciendo pedidos de aquí al Freddy le estaban hablando ahí te encargo un seisito no se vio rapiña no se vio tenemos que ir una pausa breve radio televisión ah caray ah no si televisión también del Cosmo Cable verdad pero aquí ya estamos ahora si en todas las señales que hubo ay milagro pero aquí le seguimos en Facebook vamos a la pausa breve tenemos personal capacitado para arreglar los problemas bien continuamos en las redes sociales tenemos más información así esto tenemos el suicidio lamentablemente el suicidio número uno del mes de noviembre el número 150 ya en lo que va del aire 150 bueno pues un tremendo susto se llevó a una persona que caminaba ahí por las orillas del poblado 5 de May cerca del cuartel Francisco Villa cuando pues caminaba caminaba y encontró colgado de un árbol a un joven pues lo reconoció inmediatamente lo reconoció y le llamó a los familiares y bueno pues él se llamaba Saúl Alejandro Hernández Rodríguez tenía 20 años de edad dicen algún familiar que normalmente cuando se suicidan este jóvenes dicen no pues por la droga no pues andaba en esta vera no dice que él no tenía adicciones ni tomaba medicamentos controlados lo que sí tenía problemas económicos y creen que eso lo llevó al suicidio pero mire a los 20 años de edad con problemas económicos ¿cuánto pueden de ver? millones yo creo que no pero aparte lo que debiera si se pone a trabajar si se pone a trabajar sale adelante sale adelante así le deba a Coppel que son muy insidiosos a Electra si se sale si se sale de las deudas económicas por eso no es el camino el suicidio no es el suicidio no es el camino el suicidio el camino es pues atenderse psicológicamente psicológicamente y pues trabajar para pagar las deudas valga bueno pues ahí está el suicidio 150 150 en lo que va del año y por una deuda por una deuda por una deuda ¿qué más tenemos? se comenta bueno pues siguiendo con esta telenovela de terror ya apareció la de Lupita la de Lupita de en paz descanse bueno pues están detenidas una hermana una hermana y la mamá del Suri Ángel Suizaday Molina Cuellar bueno pues porque está detenida la señora Leonardo su mamá y Eréndira su hermana bueno por su extracción de menores ustedes recordarán que en este periodo desde que se perdió Lupita Rojas Vásquez el día 24 de octubre pues también se extraviaron dos menores de edad uno de 7 años y otro de 12 que son eran hijos de ella y bueno pues la Fiscalía General del Estado la Fiscalía General del Estado los encontró en poder de la abuela paterna y de la hermana o sea del Suri de la mamá del Suri y la hermana y bueno pues les integró una carpeta de investigación por sustracción de menores están en el Cerezo están en prisión preventiva las dos mujeres hermanas del Suri y pues a lo mejor se les va a hacer puede resultar otra responsabilidad bien pues ahí está entonces si se está ejerciendo la justicia claro nada más esperemos que caiga el mero mero el mero mero principal señalado yo creo que va a caer muchos lo conocen porque pues ahí se vestía de policía dicen vengase compañero les decía y dice nomás y no es está aclarado que no pertenece a ninguna corporación policíaca bueno este nos estaban reportando que se está escuchando aquí la alarma de los incendios una falsa alarma lo que pasa es que aquí los muchachos andan ahorita con el tema del día de muertos el día de muertos y este por ahí prendieron algo que tenemos altar de muertos tenemos altar de muertos tenemos altar de muertos entonces para la gente que está escuchando que está escuchando la alarma y dice oiga y no se sale el don ni el pilar que está haciendo somos bien machos somos bien menchos fue falsa alarma falsa alarma ahí está para que no se asusten hasta que hay falsa alarma hasta falsas alarmas gracias Pilar gracias Pilar Pilar gracias Pilar gracias Pilar gracias Pilar ¡Suscríbete al canal! 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 En esos últimos partidos, además, también encontramos en esta baraja de opciones a Funes Mori, que no le mete gol ni al arco iris, pero ahí está también dentro de las posibilidades para ser el centro delantero titular de la selección mexicana. Si no llega Raúl Jiménez, no se va a tener tampoco a Javier Hernández, por obvias razones que ya hemos platicado en otros espacios. Además, tampoco se tendría la participación del Tecatito y esto solamente augura un futuro complicado para la selección, que poco a poco se queda sin sus pilares. Y esto está ocasionando que la afición mexicana todavía no se encuentre, pues, unida a su combinado tricolor y es que faltan días para que arranque el Mundial y la idea, Toño, de que México pueda alcanzar el quinto partido es muy escasa y la gente no se encuentra todavía confiando plenamente en su selección. Bueno, yo no confío, pero bueno, esperemos el milagro. Oye, te pregunta Karen Santillán, que si no vas a regalar boletos para los Reyes. Sí, Reyes va a jugar ese próximo fin de semana, sábado y domingo. Hoy no tenemos boletos, pero lo más probable es que mañana vamos a dar boletos a Reyes. Así es. Ok, ok. Muchas gracias, mi amigo. Gracias, Toño. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Y vamos con Javi y los espectáculos. Muy buenos días, Toño. A ti y a todo tu auditorio, es un gusto estar con ustedes ya a ombligo de semana y pues poniéndole sabor a la mañana con los espectáculos. Y es que mira, tú recordarás que Daniela Spanik, la hermana de Gaby Spanik, hace algunos días tuvo un accidente. Bueno, antes de subirse a su coche, se dice por ahí que un indigente la golpeó o bueno, tal vez ya estaba planeado ese golpe. Y bueno, justamente el golpe fue en la operación que ella había tenido en la cabeza, ¿no? En esta parte. Entonces, bueno, ya se revela este retrato hablado del presunto agresor. Y bueno, no para ahí la cosa, porque si lo encuentran o quien logre denunciar a este presunto agresor, bueno, se llevará a una recompensa de 100 mil pesos nada más y nada menos. ¿Qué tal, mi Toño? Yo sí lo ando buscando, ¿eh? Pero ¿hay algún dato? Lo golpeó por la espalda, ¿hay un video? ¿Sabes qué? Justamente ella iba saliendo de un edificio cuando esta persona se acerca en algunas declaraciones o lo que se pudo saber que comentó el chofer o gente que estaba ahí a su lado, es que era un indigente. Pero lo raro es que justamente el golpe fue donde ella había tenido una operación en la cabeza. Entonces, dice que ella sintió algo muy duro, como una piedra o un tubo, y bueno, esto la llevó al hospital nuevamente. Es importante mencionar que la salud a Daniela Spanik nada más no le ha hecho justicia. No, no, no. Pobrecita. Entonces, recuerda que tiene ahí una situación bastante complicada con su ex marido, donde el cual no han podido llegar a un acuerdo claro. Y bueno, pues se dice que el marido fue quien lo mandó, ¿eh? Pero él también ya brindó declaraciones. Por lo tanto, el retrato hablado ya está y pues con una jugosa recompensa. Ahí están, 100 mil pesos. Y bueno, pues siguiendo con los espectáculos, ahora te voy a hablar de Shakira. Y es que resulta que la ex suegra de la colombiana, bueno, pues ahora ya da declaraciones de la nueva novia de Piqué. Oiga, diciendo que ella es una muchachita muy buena, muy educada, muy buena gente. Está raro, ¿no? Está raro. Las suegras, ¿qué se meten las suegras? Es lo que yo digo, pero mira, para mí que Piqué le dijo, tienes que hablar bien porque me la están deshaciendo a la pobre Clara Chía. Salió a defenderla. Entonces, salió a defenderla que ahí le comentó a Shakira, no, fíjate, es muy buena muchachita. Muy buena muchachita que se metió en una relación sabiendo que el hombre estaba casado. Así es. Digo, pero mira, ahí la opinión de cada quien y pues, ¿cómo no? La mamá cuervo tiene que defender a su hijo porque pues ya lo deshicieron. Eso no le ayuda. No le ayuda para nada. Mi querido Toño, y ya para finalizar, bueno, te platico rápidamente que Niurka Marcos, mamá New, la mujer escándalo, por fin da declaraciones de que terminó ya su relación con Juan Vidal. Y bueno, a su muy estilo, dice que es como un papel de baño porque pues te la pasas desgastándolo después de cada... No. Visita al baño, ¿no? Entonces así lo dijo ella, muy a su estilo. Mi Niurka Marcos sin duda pues la conocemos, nos divierte, nos cae muy bien, pero pues sus palabras a veces sí son fuertecitas. Ahora dice que Juan Vidal fue una... ¿cómo decirlo? Bueno, una suciedad vaya con Cintia Clitbo, con ella y con la otra con la que tuvo una hija. Sin duda mi Toño, pues esta mujer escándalo nos da muchísimo de qué hablar todos los días. Es Niurka bastante polémica. Gracias Javi. Nos vemos al rato Toño. Ahorita regresamos, vamos una pausa. Hay riesgo de que mañana no haya clases. Ahorita le platico. Si la verdad, por Canacope, no es que quiera entrar por primera vez, es que siempre ha querido entrar. Pero esa falta de equidad, esa falta de piso parejo, que es lo que yo digo, es que es injusto. Es injusto de que Canacope, o sea, nunca se le escuche. Nunca se le escuche, pues ese ha sido mi trabajo y ese será mi trabajo. Y así se tenga que tocar a donde se tenga que tocar. ¿Por qué? Porque el comercio local se tiene que defender y tiene voz y voto. ¿Por qué? Porque es un comercio que no solamente fortalece la economía de Durango, es el corazón de Durango. O sea, todos los días y todo el día está la gente, el comerciante, trabajando. Haga quincena o no, haya dinero o no, estamos trabajando, generando empleos. Estamos generando, o sea, cumpliendo todas las obligaciones. Overwatch 2 ya ha superado los 25 millones de jugadores. A pesar de los problemas técnicos que el juego ha experimentado desde su lanzamiento el pasado 4 de octubre, Overwatch parece estar más vivo que nunca, con muchos jugadores nuevos y antiguos probando este nuevo formato. Overwatch 2 ha triplicado por el momento los picos de usuarios diarios que tenía el juego original. Cabe destacar, eso sí, que el Overwatch original era un juego de pago que se lanzó a precio completo. Y este nuevo es Free to Play. O sea, tendremos un déficit de 300 millones en septiembre, 300 en octubre, 300 en noviembre y 1.300 millones en diciembre sin hacer nada, Toño. Nomás para pagar las nóminas. Entonces, es frustrante llegar con el secretario de Gobernación o con el presidente y decirle, ayúdame con 2.000 millones y que te digan, oye, ¿y para qué los quieres? ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Cómo? No es nomás para pagar la nómina y los aguinaldos. O sea, con 2.000 millones hacemos nosotros solos la presa del tonal 2. Así es. O le metemos a la tecnificación del campo. Imagínate lo que podríamos hacer con ese dinero. Entonces, pero bueno, hay que cerrar. Ya nos llegaron los primeros 350 millones de esos 2.000. Ya los conseguimos, que es lo que nos mantiene ahorita sin ningún problema todavía con las nóminas. Yo espero poder conseguir... Decidí estudiar la carrera de licenciado en Administración en el Tecnológico de Durango. Pensé que era un breve espacio de mi carrera profesional, pero aquí también se me volvió a atravesar la política. Y por eso traté de estudiar, hacer lo mejor posible, egresé del Tecnológico, me titulé, seguí con el tema de los posgrados que te compartía. Pero yo creo que esta fue la punta de lanza de mi carrera y mi profesión en la política. ¿Titubeaste alguna vez? Sí, muchas veces. La verdad, en mi casa, mi madre siempre intentó, fue tema de pleito en la casa. Ella fue licenciada en Derecho y ella siempre intentó y hasta me esforzó a estudiar la carrera de Derecho, particularmente en la FADER, pero yo tenía decidido. Gobierno Provincial promueve Semana de Acción por el Clima La Organización de las Naciones Unidas designó el 24 de octubre como el Día Internacional de la Acción Climática, en el contexto del Gobierno Provincial de Tunguragua, realizó el lanzamiento de la Semana de Acción por el Clima. En rueda de prensa, en viceprefecta, Lilia Villavicencio señaló que desde el 2019 se ha desarrollado el proyecto Minga por el Planeta, cuya meta es plantar más de un millón de árboles en las 44 parroquias rurales de provincia. Yo creo que la importancia que tienen los tianguis, la importancia que tienen... Bien, me están preguntando por la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pues es Día de Muertos. Y pues también el presidente tiene sus muertitos. Incluso le voy a compartir un video, para que ustedes vean al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente, en compañía de su hijo menor, Jesús Ernesto, visitó la tarde de este martes las tumbas de sus padres en el Panteón Central de Villahermosa. También asistió al recinto memorial que se localiza en el extremo de la capital tabasqueña, para estar en la bóveda de su esposa fallecida, Rocío Beltrán, madre de sus hijos, José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán. El mandatario estuvo algunos minutos frente a las bóvedas de su madre, Manuela Obrador, y de su padre, Andrés Manuel. Luego se trasladó al sitio donde yace su primera esposa, para luego partir por carretera a su hacienda, en Palenque, Chiapas. Al salir del cementerio, atendió algunas peticiones de sus paisanos, se negó a hablar de política con la prensa, dice, no, 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 no vine a eso. Sus seguidores le pidieron algunas fotografías, y bueno, finalmente se despidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero sí, pues es un día inábil, es un día de tradiciones mexicanas, y es un día que el presidente de la república, pues también aprovechó para ir a visitar a sus fieles difuntos. Y ya que estamos hablando de la muerte, ¿cuáles son las principales causas de muerte de los duranguenses? Bueno, la COVID-19, primerísimo lugar en el año pasado, el cáncer. Y hay un enemigo silencioso, se trata de la diabetes, ¿sí? Estos hábitos alimenticios, malos hábitos, y esa falta de ejercicio nos ha llevado, pues, a tener obesidad, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, y eso, pues, nos lleva a malas condiciones de salud. El COVID-19 y el cáncer son las causas de muerte de los duranguenses, según el INEGI, más comunes. Sin embargo, la población considera que la diabetes es la enfermedad que puede adelantar la muerte de una persona por los malos hábitos. Las principales causas de muerte fueron enfermedades del corazón, tumores malignos, y diabetes mellitus. En 2020, en México, fallecieron 1.086.743 personas, de las cuales 59% son hombres y 41% son mujeres. ¿Alguna anécdota, algún tipo de experiencia con el COVID o cómo lo pasó con el COVID? No vino, gracias a Dios que no, porque siempre me puse las vacunas a tiempo. ¿Y familiares cercanos? ¿Familiares? No, gracias a Dios que no. Ahorita, precisamente, allá en el rancho está un hermano mío que está falleciendo, pero es de cáncer en la próstata. También estuvo en el seguro y lo echaron porque ya no tenían nada que ofrecerle, que atenderlo, que darle, pues. Y está falleciendo, mi hermano, estamos esperando el momento que... ¿Cree que es más común el cáncer que el COVID aún entonces? Pues para mí es igual, es más agresivo el cáncer, ¿verdad? Porque si fuera el COVID, el COVID a lo mejor más pronto tenía fin a aquella persona, pero el cáncer ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene, hasta que lo invade completamente y hasta entonces fallece ya. Últimamente el COVID y anteriormente, pues cualquier otra, porque hay muchas, el cáncer, la diabetes, pero ahorita últimamente sí el COVID. ¿Usted ha tenido alguna experiencia o tuvo una experiencia con el COVID? Personalmente no, pero familiarmente sí, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, sí. ¿Algún familiar falleció? Un primo, sí. Pues el diabetes también, está el cáncer de las mujeres, está el cáncer del mamá, el cáncer de la matriz, sí. Y pues esos son más comunes para que, pues causas de muerte pues en las personas, eso es lo que hay. Otra puede haber la hipertensión, pero es muy, muy leve. Pero el diabetes, el cáncer, pues es lo más común en las enfermedades en las personas. ¿Cree que en Durango la diabetes es el más común por la forma de vida y los hábitos? Sí, sí, es más común eso. Se da más en, y más en el trabajo que yo tengo, pues se da mucho, mucho eso. Y así, donde hay mucha presión de trabajo, que se trabaja bajo presión, la gente se enferma muy, más, más seguido. Entonces, ¿la diabetes por encima del COVID y del cáncer? Fácil, sí. El COVID fue pasajero, duró unos dos, tres años lo que haya durado, pero ya más, más moderado. Y se controla, se pasa por las vacunas y el diabetes. Se controla, pero no, no se, no se radica, continúa. Bien, pues ahí está. Hay que cuidarnos. Me comenta Linge Estrada, Tony, una corrección, no es una hacienda donde va Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es una quinta. Una quinta son 13 mil metros cuadrados. Sí, no es una casita, ¿verdad? Es herencia de sus padres, ¿eh? O sea, no es así. Ay, se compró una hacienda el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, no es así. Eso es una quinta, bastante grande, 13 mil metros cuadrados, donde tiene árboles frutales, cacao, y... O sea, es un lugar bonito. Herencia de los papás, precisamente que estábamos hablando que Andrés Manuel López Obrador fue a ver a sus papás. Es de aquel rumbo. Bueno, vamos a ver esa información, ya después de haber escuchado el tema de la muerte. Ahorita comentaba mi compañero Pilar Aguilar, ¿cuántos feminicidios dijo Pilar que van este año? 14. 14 feminicidios. El feminicidio es la expresión de violencia extrema en contra de la mujer. En ese camino, hasta llegar al feminicidio, en ese camino viene una serie de violencia verbal, física, sexual, psicológica, económica, y encontramos que son miles de casos de violencia en contra de la mujer en Durango y en México. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay feminicidios? Por el mensaje de impunidad que se tiene en este país. Donde digo, ah, yo hago algo y no pasa nada. Y no solamente hablamos del crimen organizado, ni del delincuente del barrio, ni del cholillo que anda haciendo sus destrozos. Hablamos incluso hasta del político. Aquel político que hace y no paga. Y ese mensaje de impunidad va sembrando una sociedad en donde dicen, yo puedo hacer porque puedo, porque quiero. No pasa nada. Hoy se sabe que el principal sospechoso del feminicidio de Lupita Rojas se hacía pasar por policía y no pasaba nada. Andaba ahí de, y no pasaba nada. El sujeto dijo, pues yo puedo hacer lo que se me pegue en gana, si no pasa nada. Ese tema de impunidad es el que alimenta. Durango impune. De esto nos habla Elier Flores, presidente del organismo, bueno, del Observatorio Ciudadano. Mira, yo creo que la postura del Observatorio Ciudadano sobre el feminicidio que acaba de acontecer aquí en nuestra capital, pues es una línea sobre que se resuelva. Exigimos, exigimos a nuestras autoridades apliquen el tema de justicia en este caso. Creo que Durango cuenta con una sociedad sin respuestas. Esto está marcando una sociedad dolida. Creo que es momento de generar respuestas, más que buscar estrellitas o buscar ciertas actividades que no dejan nada de fondo, ¿no? Nada más es una forma que se está buscando. La sociedad tiene pendientes, tanto en el tema de desarrollo económico como en otros tantos, el tema de justicia. Y ahora, no es solamente este caso que vamos a estar, bueno, pues siguiendo con oportunidad para que se resuelva y para que haya una aplicación justa respecto a la integración de todas las evidencias que se encuentren, sino también a aquellos casos que están pendientes, porque la violencia contra la mujer ha ido en aumento en el Estado. Así lo indican los datos de acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en donde el feminicidio, las violaciones, la violencia familiar se han incrementado de forma alarmante. Son los índices delictivos que más van a la alza en Durango. Y en este sentido, bueno, pues creo que como sociedad tenemos que ser muy puntuales de que Durango necesita este tema de respuestas. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que ve lo anormal como de manera normal y eso no está bien, ¿no? ¿Las respuestas serían en qué aspectos que necesita el Durango para no caer en esos temas de violencia? Bueno, hay mucha respuesta en la sociedad que no llega sobre el tema económico, sobre el tema de justicia para aquellos que han evadido la justicia por mucho tiempo, no solamente en la administración pasada, sino también en la anterior. Hay mucho recurso que no se ha recuperado. Hay tema de justicias pendientes en mujeres que han sido violadas. Hay carpetas de investigaciones en las cuales se puede revisar, de acuerdo al mismo censo que emite el Secretario Ejecutivo, que cada año están cerca del 90% de todas las carpetas de investigación sin resolver. En Durango tenemos una alta impunidad de cada 100 delitos que se cometen, 96 no se denuncian. El 4% que sí se denuncia solamente de todos ellos, vamos a llamarlo así. De ese 4% ahora sí lo contextualizamos como un 100. De ese 100, 3 denuncias se resuelven y 97 no, el porciento. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema de los maestros. Hasta ahorita la postura de los maestros, sección 44. Es que mañana y pasado no hay clases, hay deudas a los maestros. Lo platicamos después de la pausa. Nada que ver con la manzana por ahí que nos compartió. ¿Hay manzana pirata en el mercado que dice Canatlán y no es de Canatlán? Bueno, la piratería es no necesariamente que no sea de Canatlán. Lo que pasa es que sucede un fenómeno en todo el mundo de que los consumidores, por ejemplo, en Argentina de manzana. Estuvimos hace 5 años allá en Buenos Aires. Sí. Y igual íbamos al supermercado y veíamos pura manzana chafa. Y les decía, bueno, ¿y dónde está la al... No, no, pues aquí, no, esto es lo que hay. Igualito que en Durango, ¿sí? Porque aquí hay un almacén, un super, que le compra manzanas a la integradora. Sí. Es de Chihuahua y está en varios puntos caros. Economía mexicana tiene su mejor desempeño desde abril. Creció 1% en agosto. Soy Javier Ocampo y esto es Economía. La actividad económica en México mostró su mejor desempeño en cuatro meses, de acuerdo con los resultados divulgados en la mañana de este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. En el octavo mes del año, el indicador global de la actividad económica que da seguimiento mensual a la economía mostró una variación de 1% en su comparación mensual. Lo anterior supuso su mejor desempeño desde abril pasado, cuando el crecimiento del mes fue de 1.2%. El dato es mejor a lo que la Inegi previó en el indicador oportuno de la actividad económica de un crecimiento mensual de apenas 0.1%. En su comparación anual, la economía mexicana arrojará un crecimiento de 4.7%, el mayor desde julio de 2021, cuando anotó una variación del 7.7%. Nosotros cada vez somos más presas de las agrotecnologías, pero también de los productos milagro, como pasa en la medicina. Ahora hay medicinas para el cáncer, hay medicinas para curar la diabetes y todo, hasta para embellecer. Igual en el campo, ahora la industria ha crecido mucho y ahora nos ofrece muchos bioestimulantes, amarradores, fitorreguladores, bla, bla, bla. Y nos vamos en esa dinámica y gastamos y gastamos y gastamos y ahora para producir un kilogramo de manzana, y aquí viene otro tema, nosotros cada vez invertimos más dinero, 8 pesos por un kilo. Entonces, a la hora... Jamás a mí se me ocurriría abandonar las filas de mi partido para abanderar otra causa. Soy un enamorado total de la doctrina del revolucionario institucional. Llevo estos tres colores tatuados en la mente y en el corazón. Y no confío en la gente que transita de un partido a otro. ¿No confías? No. ¿No te veremos por ahí? No, y yo sé que esto va a quedar grabado. Tal vez soy de los PRIistas que más aman a su partido. Y con esta edad y con esta congruencia y con esta valentía, te lo puedo decir. No hay otra oferta política más que el PRI para Antonio Morales. Antonio, queremos hacerte más preguntas porque queremos saber más. Entonces, vamos a entrar a cierto o falso. Yo te diré una situación y tú me respondes si es verdad o mentira. ¿Listo? Nódulo pulmonar, síntomas de detección y tratamiento de la dolencia. Señora, las ocho, ocho de la mañana con treinta y tres minutos. Hay un problemón, problemón económico que tiene el gobierno del Estado y es pagar las quincenas y las prestaciones de fin de año. Y no solamente eso, pagar lo que se debe, lo que quedó debiendo el sexenio pasado. Es un boquetón impresionante de miles de millones de pesos. Solamente en el sistema de telesecundarias se requieren doscientos sesenta millones de pesos. Son las prestaciones de fin de año, son mil setecientos cincuenta y siete docentes, administrativos y directivos de este sistema que es totalmente estatal. Aquí sí no entra nada del recurso federal. Son doscientos sesenta millones, así nos lo comenta su titular Didi Néder Fonseca. Aproximadamente doscientos sesenta millones de pesos nosotros necesitamos para el cierre de año. Son mil setecientos cincuenta y siete docentes, administrativos y directivos y personal de apoyo. Pues aproximadamente el techo presupuestal completo es de ochocientos noventa millones de pesos anual. Sí, lo hemos estado haciendo, definitivamente estamos buscando cómo hacer más con menos y que podamos ir trabajando con lo que vayamos teniendo, ¿verdad? Buscando gestión, donaciones, que es lo que hemos realizado hasta el momento. Son los maestros de telesecundaria, de telebachillerato, los maestros de la cuarenta y cuatro, los maestros de la doce, que si bien son federalizados, hay ahí algunos temas pendientes que tiene el Estado. Uno de ellos viene siendo el bono navideño a los jubilados. Ese dinero no ha llegado, así nos lo comenta el secretario general de la sección doce, Alfonso Herrera. Estamos en la sección doce del CENTE, muy contentos, satisfechos, porque finalmente se han resuelto el problema de los pagos pendientes para nuestras compañeras y compañeros. Me refiero al tema de rezonificación y al tema del fortalecimiento al salario, donde ya ellos también obviamente están contentos por haber recibido este gran beneficio. Debo decir, reiterar, que fue efectivamente una gestión que planteamos desde el inicio de nuestra responsabilidad. Lo hicimos ante la oficialía mayor de la SEP, ante la dirigencia nacional del CENTE y obviamente en lo local con el secretario de Educación. Se ha logrado este gran beneficio para todas y para todos los beneficiarios. Y estamos muy satisfechos. Si bien es cierto, se nos complicó un poco por la dispersión del recurso a través de FONE, en virtud de que las compañeras y los compañeros de la sección cuarenta y cuatro traen todavía ese problema. Bien, pues los maestros de la sección doce están en el paraíso. A ellos les paga directo el gobierno federal. El problema son los maestros de la cuarenta y cuatro, porque a ellos llega el dinero y les paga el gobierno estatal. Y ahí fue donde, en el sexenio pasado, ya sabe, el desorden. Hoy los maestros de la cuarenta y cuatro están en una postura muy clara. O les pagan hoy lo que les deben, son doscientos millones de pesos, porque ya ve que el gobernador Esteban Villegas les propuso pagárselos en abonos, en cuatro pagos quincenales. ¿Por qué? Porque es lo que tiene el gobernador. O sea, no es que él no quiera, es porque es lo que tiene. Finalmente, o sea, no tiene, más bien, está en la gestión para poder ir resolviendo paso a pasito, ¿no? Entonces, Esteban Villegas ofreció lo que tiene. Los maestros de la cuarenta y cuatro dijeron, no, señor, no tenemos la culpa de lo que hicieron en el pasado, no tenemos por qué seguir pagando los platos rotos, no somos electra para que nos paguen en abonos chiquitos. O nos pagan hoy, o mañana, no hay clases en las escuelas de los maestros de la cuarenta y cuatro, que son dos mil escuelas. Y no les pagan hoy, y no va a haber clases mañana jueves, y tampoco viernes, y quién sabe qué pase la próxima semana. Esa es la postura de ellos que han expresado a través de diversos comunicados, publicados en sus redes sociales. Platicamos con el secretario de Educación, Guillermo Adame, y él, pues, entiende, pero pide sensibilidad a los maestros, porque cuando se van a paro, cuando hay suspensión de clases, pues, son los niños y son los jóvenes quienes se ven afectados. Si es así, lo entenderemos, nunca estaremos de acuerdo que se afecten las clases de los miles de niños, que ellos no tienen la culpa de las actuaciones de gobiernos sin sensibilidad social, que no supieron dejar un sistema educativo estable, los niños y los jóvenes no tienen la culpa, pero, más sin embargo, si llegara a darse esta situación, tendría nuestra comprensión, ya que efectivamente, pues, es un asunto que requiere recursos económicos, que en este momento no los tenemos para poderlos cubrir en un solo pago. Estamos hablando de un tercio del sistema educativo, son los maestros estatales, estamos hablando de alrededor de mil quinientas escuelas. Bien, pues, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Les estaremos informando de manera muy oportuna, papás, mamás, si hay clases o no, mañana y el viernes. En más información, pues, se espera mucho de que el gobernador Esteban Villegas logre resolver los problemas que tiene Durango, que son muchos. Se requiere dinero. Pedro Silerio, regidor capitalino, dice que Esteban tiene buena relación con AMLO, con el presidente, y espera que esa buena relación se vea reflejada en programas para el campo, que viene siendo el sector de Pedro Silerio. Del actual gobernador, del doctor Esteban Villegas, pudiéramos tener una mayor posibilidad. ¿Pero tiene mejor relación, regidor, del gobernador con él? Pues, de manera definitiva, yo creo que a 50 días que todavía está la administración arrancando, sí hay buenos pronósticos de buena relación con la parte federal, con la federación, y esto definitivamente favorece a Durango, porque, pues, Durango, la mayor parte de su presupuesto, de lo que aquí se lleva a cabo en programas, pues, es precisamente de la parte federal. Hablábamos en el tema de seguridad pública, cómo desaparecieron algunos programas, y que, pues, hoy en día están en situación muy difícil, la parte de seguridad pública municipal en su equipamiento, y que, pues, tenemos que gestionar lo que hace el propio gobernador, gestionar ante la federación, y hoy yo pienso que sí hay una mejor relación, y esto debe favorecer también al tema rural del campo. ¿Debe reflejarse también en presupuestos? Debe reflejarse en presupuesto, porque, pues, amor, que no se refleja en presupuestos, pues, está complicado. Me envían una queja en contra de los policías municipales que detuvieron a una mujer. Según la denuncia en redes sociales que realiza Marchantita S, que, por cierto, ella escribe columnas en algunos medios a nivel nacional, ella señala que fue detenida su amiga Elisa, y se la detuvieron policías municipales de Durango Capital de manera arbitraria por defender a unas personas en situación de calle. La llevaron 36 horas detenida, viene siendo una sanción administrativa. Aquí lo grave, según la denuncia en redes, es que la manosearon, exhibieron sus partes íntimas, el mensaje se lo han enviado al alcalde capitalino, y ella respondió la regidora capitalina, Cintia Montt. Tengo la denuncia, ¿eh? Vamos a ver en qué termina esta acusación en contra de la policía municipal. ¿Una pausa? Vamos a una pausa. Ahorita regresamos. Viene Pilar Aguilar, nos debe el accidente de anoche. A ver, échale un grito a mi amigo Pilar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cris Aled y te tengo algunos consejos acerca de nuestro estilo de vida. Conforme avanza nuestra vida, nos damos cuenta de que nuestros hábitos nos han llevado hacia un estado de salud bueno o malo. Esto es porque si hemos estado llevando hábitos poco saludables, debemos modificar nuestro estilo de vida. Así que aliméntate sanamente. Alimentarnos sanamente debe ser un hábito que forjemos desde jóvenes. Sin embargo, es de especial importancia cuando somos adultos. Mueve tu cuerpo diariamente, practica algún deporte, camina, nada o realiza cualquier otra actividad que te mantenga en movimiento. Esto ayuda a fortalecer tu masa muscular. De hecho, la poca fuerza muscular está relacionada con un mayor riesgo de muerte después de los 50 años, independientemente de los niveles generales de salud. Evita consumir sustancias dañinas para tu salud, como el cigarro o el alcohol. Realiza actividades relajantes cuando sientas ansiedad o estrés. Cambia tu estilo de vida por vivir plenamente. No permitas que los malos hábitos perjudiquen tu vida. Mejóralos para mejorar tú. Elegir un disfraz para el día de Halloween que haga soñar a los niños puede ser una tarea complicada. Es por eso que a continuación te presento los mejores diseños. Unicornio. Los disfraces de unicornio se han puesto de moda entre las pequeñas de la casa. Policía. Muchos niños quieren ser policía de adultos, pero con este disfraz no tendrán que esperar a crecer. Superhéroe. A los pequeños aficionados de los Vengadores les encantará estos trajes de Capitán América y Iron Man. Los enjambres de abejas podrían llegar a modificar el clima. Los insectos pueden electrificar el aire hasta mil voltios por metro, tanto como una nube de tormenta. Este tipo de electricidad contribuye a configurar los fenómenos meteorológicos. La atmósfera de la Tierra está electrificada en mayor o menor medida incluso cuando hay tormentas. Y si bien se sabe que estos campos eléctricos responden a procesos físicos y geológicos, hasta hace poco no se había considerado el efecto de las fuentes bióticas, es decir, los procedentes de los seres vivos, porque los organismos también producen campos magnéticos o eléctricos, eventos llamados potenciales de acción que se originan en varios tipos de células animales que se denominan células excitables desde neuronas a células musculares, pasando por senunas endócrinas. Se ha desarrollado un modelo que se puede predecir la influencia de estas cargas procedentes de varias especies de insectos. Soy Anaia Espinosa, continúa en 15TV. Rusia no tiene ninguna esperanza de mejorar lazos con Reino Unido tras nombramiento de Sunak. Yo soy Fernanda Andrade y esta es Información Internacional. Rusia no tiene esperanza de mejorar las relaciones con el Reino Unido tras el nombramiento este martes de Rishi Sunak como nuevo primer ministro británico. Las relaciones entre Rusia y los países occidentales se encuentran en una crisis sin precedentes desde la Guerra Fría, debido al lanzamiento de la ofensiva de Moscú sobre Ucrania a finales de febrero. Ucrania recibió el respaldo diplomático y armamentístico de los países occidentales, entre ellos Reino Unido, que también impusieron severas sanciones a Rusia. Además, soldados ucranianos recibieron formación de instructores británicos en Reino Unido antes de ir a combatir a las tropas rusas en su país. Esta fue Información Internacional. Yo soy Fernanda Andrade y nos vemos a la próxima. En Estados Unidos retiran marcas de champú seco en aerosol por alerta de cáncer. Yo soy Fernanda Andrade y esta es Información Internacional. Medios de comunicación en Estados Unidos reportaron que se retiró del mercado a diferentes marcas de champú seco en aerosol debido a la posible presencia de benzeno, una sustancia química que puede causar cáncer. Los productos afectados se fabricaron antes de octubre del 2021 y se distribuyeron en minoristas de todo el país. El gobierno de Durango no trabaja con lo mínimo indispensable en cuestión de... Bien, vamos a... Tengo algunos comentarios. Me están preguntando, a ver, si mi carro cae en un bache, se me tronó una llanta y la suspensión... Empezó a sonar... Ah, la suspensión empezó a sonar. El gobierno lo tiene que pagar, dice Héctor Aguilar Pasilla. Sí, sí el gobierno te paga el desperfecto, Héctor Aguilar, pero hay que demostrar precisamente que fue en ese bache y tienes que tener la evidencia, presentas una denuncia en el Tribunal de lo Contencioso o acudir directamente a la Controlea Municipal y decir, oiga, sucedió esto, aquí tengo la información. Sin, de otra manera, este... Ya si te moviste del lugar y te fuiste, ahí se te va a complicar. Rosario Moreno dice, no entiendo los datos de los maestros de tele. Se dice que son 260 millones para 1.500 trabajadores y solo se paga lo de fin de año. No, lo que resta, noviembre, diciembre, bono, vacaciones, aguinaldo, prestaciones, no es solamente eso. Entonces, échele pluma. Y no solamente son los maestros, estamos hablando de todos los trabajadores del sistema. Ahorita sí que le echamos una multiplicadita. ¿Saben qué? Voy bien rápido con Pilar, porque si no, luego no me alcanza a contar bien lo del accidente de anoche. Oiga, Toño, del accidente de acá, enfrente del estadio Francisco. Sí, bueno, pues ahí se accidentó un vehículo, quedó, es una volcadura, estamos solicitando... Más información. Más información. Ahí tenemos el videíto, muchachos. Tenemos un video, tenemos un video de este accidente. A ver, pero va, va, choca con un auto estacionado. Así es, choca con un auto estacionado y luego se volca y bueno, pues ahorita estamos solicitando la información correspondiente. Ahí está la policía. Exceso de velocidad, Pilar. Exceso de velocidad, falta de precaución, Toño. Claro. Así es. Generalmente están los accidentes. No hay de otro. Tenemos que tener precaución al conducir. Oiga, y el caso este de la denuncia que le llega, Toño. Sí, señor. Estamos tratando de contactar a la agraviada personalmente para que nos dé su versión. También estamos solicitando información a la Dirección Municipal de Seguridad Pública sobre ese caso. Nos dicen que a las nueve de la mañana van a ir a presentar una denuncia en asuntos internos, que es la instancia que atiende los casos de presunta agresión. Un exceso policiaco. Un exceso policiaco. De qué van a investigar y va a ser sancionado el que resulta responsable. A eso se dedica esa dependencia. Hay algunas fotografías de la persona que está denunciando exceso y se ve golpeada. Se ve golpeada. Sí, se ve golpeada. Así se ve golpeada. Así las observé ahí. Sí, sí, sí. Y precisamente son los casos que indignan, por eso lo vamos a investigar con toda seriedad. A ver, déjenles, comparto las imágenes, muchachos. Ahí está en uno de los tuits, en ese es un hilo de tuits. El segundo me parece que es donde comparten la fotografía de esta mujer que dice fue detenida sin ninguna razón. Al parecer defendió a unas personas, unos indigentes. La policía tuvo algún altercado y vámonos, se la llevan. Así es, señor. A ver qué pasa. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Bueno, tenemos las imágenes. Ahí está la mujer. Ahí está. Sí está golpeada. No, muy golpeada. Muy golpeada. Ella dice que por los policías. Por los policías. Y que la manosearon. La manosearon y todo eso. Mal, mal. Todo eso lo vamos a investigar ahorita. Ok, ahí están los polis municipales. Oiga, señor. Y bueno, la Policía Investigadora de Delitos detuvo allá en el mesquital, en el poblado San Pedro de Jícora. De Jícora detuvo a Flavio. Él está acusado de violar a una persona. Y también en el poblado La Ventana detuvieron a un juez por abigeo. ¿Un juez? ¿A un juez de cuartel? Mírale. Abelino. Se había robado siete vacas. Dice que porque los dueños de esas vacas le mataron a un hijo a Pedradas y que él se desquitó robándole su vida. Robándole los vacas. Así es. Braulio Cisneros, Braulio Cisneros es el comandante del mesquital. Era. Porque el gobernador estaba en Villarreal y dijo, a mí me mandan a mi tierra, San Juan de Arreón, jefe de la Policía Investigadora de Delitos Competente. Ok. Que respete los derechos humanos, que investigue, que trabaje con toda energía, pero que respete los derechos humanos de la gente. Qué bueno. Y lo mandaron a Braulio. Ok, estamos al pendiente. Ya nos vamos, muchachos. Nos vamos ya, nos vamos con los pilones. Ahí vienen los muertos. A ver, mi querida Nay, ¿de qué vienes? De Catrina. De Catrina. De Catrina. Ah. Les dije que era el pilón. El Catrín. La Catrín. La Catrín y el Catrín. ¿Ya checaron el dato? Ana, y nos vamos. Yo tengo un video personal, muy personal. Ah, ok. Hoy, que es Día de los Muertos, ayer fue Día de los Angelitos, es mi hermanito. Ah. Mi hermanito, un video de, ahí están mis papás, en su tumba, y una foto de él. Ahí, ya lo están festejando, y pues con toda la alegría, recordándolo con toda la alegría. Él sabe perfectamente que lo extraño mucho, y aquí se siente presente siempre. Claro, ¿cómo se llamaba tu hermanito? Isaac O'Neill, como basquetbolista. Isaac O'Neill, bueno. Isaac O'Neill. Pues un abrazo para ti, para tu familia, Ana, y lo siento mucho, ¿eh? A nosotros lo recordamos con mucho cariño. Ahí está. Y pues, ¿qué más? Qué felices. Sí, 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 ahí está el pequeñín. ¡Nos vamos, mi Diego! Nos vamos, Toño, y es que vamos a platicar acerca del entrenador de Cruz Azul, y es que después de que llegó prácticamente a la noria a salvar el torneo, el potro Gutiérrez se va a quedar en el Cruz Azul y puede ser presentado oficialmente en esta semana. Raúl Gutiérrez llegó solamente como interino, pero después de los buenos resultados, aunque quedó eliminado, le van a dar el voto de confianza para que sea caro de Cruz Azul de cara en los próximos torneos. Buena decisión, yo pienso. Sí, es un entrenador sobrio, ya lleva mucho tiempo dirigiendo, ¿no? Y creo que merece una oportunidad y qué mejor que se la pueda otorgar en Cruz Azul. Muy bien, nos vamos, Javi. Nos vamos, decirte que a toda la gente que se anuncia el próximo disco de Juan Gabriel, el de duetos, entonces ya es el volumen tres, estaría participando Edana Paola, Gloria Trevi, entre otros muchos artistas, y oye, qué padre recordar a un divo con un disco de duetos volumen tres. Oye, pero sí lo grabó en vida o es en estudio donde habló plan. Lo grabó completamente en vida, sí, lo dejó canciones muchísimas, de hecho, por ahí se comenta, mi Toño, que grabó un disco con, perdón, una canción con Yuridia, pero que no la sacó porque era muy, había superado a Rocío Durca, entonces dijo, no la saco porque esa canción es de la señora Rocío Durca. Ah, caray, pues era interesante que la sacaran. Sí, estaría muy bueno. Yo creo que sí la van a sacar. Por ahí se dice que también viene el dueto con Belinda, ¿eh? Ah, sí. Sí, que lo grabaron juntos, separados, pero juntos. Pero juntos, ok, muy bien, nos vamos, Pilar. Bueno, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, está informando que detuvieron otros dos presuntos puchadores en Gómez Galacio Durango. Uno de ellos se llama Jesús, tiene 15 envoltores con cristal y dice que ya son 40, 40 presuntos distribuidores de droga detenidos en lo que va de su gestión. Muy bien, pues bien. El día 20 de la fecha. Bien, por la detención de los vendedores de droga. Allá nos vamos, que tengan ustedes un excelente miércoles. Miércoles, Día de Muertos.